... ¿Qué tal amigos? Ya saben que hemos preparado una intensa programación... ...con motivo de la campaña electoral... ...que nos va a conducir hasta el 28 de mayo... ...estamos muy presentes en la capital soriana... ...pero no descuidamos los principales núcleos... ...de población de la provincia de Soria... ...por eso en esta noche de martes... ...hemos venido hasta el Burgo de Osma... ...donde vamos a celebrar el debate electoral... ...entre el candidato del Partido Popular... ...Antonio Pardo... ...y el candidato del Partido Socialista José Peñalba... ...en relación a diferentes bloques temáticos... ...que van a recoger el día a día... ...el futuro, el pasado y el presente... ...también de la Villa Episcopal... ...es nuestra misión, misión de la 8 Soria... ...generar espacios de debate... ...y de diálogo... ...como el que van a presenciar... ...aquí esta noche... ...les invitamos a participar... ...a través de la red social Twitter... ...con el hashtag debate8elburgo... ...y al final del programa... ...también a votar a través del Instagram... ...del Día de Soria... ...donde podrán decir... ...quién ha ganado el debate... ...si Antonio Pardo... ...o José Peñalba... ...no se vayan, les esperamos... ...qué tal amigos... ...les hablamos desde el Centro Cultural San Agustín... ...del Burgo de Osma... ...donde vamos a vivir en los próximos minutos... ...el primer debate electoral... ...de esta campaña... ...nos hemos desplazado... ...hasta el Burgo de Osma... ...y en la próxima hora... ...se van a medir... ...con nuestros atrieles habituales... ...en este escenario de excepción... ...los dos candidatos... ...de los partidos con representación... ...en el Ayuntamiento de la Villa Episcopal... ...agradecemos al Ayuntamiento del Burgo de Osma... ...su buena predisposición... ...a la hora de cedernos este espacio... ...y saludamos al candidato del Partido Popular... ...Antonio Pardo... ...y actual alcalde... ...no sé si alcalde en funciones... ...qué tal, bienvenido, muchas gracias... ...gracias a vosotros, buenas noches... ...José Peñalba, candidato del Partido Socialista... ...qué tal... ...buenas noches, muy bien, buenas noches... ...bienvenido, nuevo en estas LIDES... ...al menos por el Burgo de Osma... ...pues sí, la verdad que en el Burgo de Osma... ...nuevo, pero ya con... ...pienso yo que con una dilatada... ...trayectoria política... ...pues yo creo que bastante de unos cuantos años... ...pues un paso más... ...un paso más en su carrera política... ...además de su profesión... ...saludamos también a los telespectadores... ...de toda la provincia de Soria... ...queremos en los próximos minutos... ...sobre todo a los vecinos de la Villa Episcopal... ...darles motivos para acercarse a las urnas... ...queremos convertir esto en un debate... ...yo creo importante... ...en el que cada uno de los candidatos... ...puede ir deslizando sus propuestas... ...y también queremos que ustedes opinen a través del hashtag... ...en Twitter... ...debate8elburgo que están viendo en sus pantallas... ...vamos a empezar por el principio... ...por esa puesta de largo... ...de los principales argumentos de cada partido... ...José Peñalba del Partido Socialista... ...tiene un minuto... ...para ir deslizando... ...sus principales propuestas, adelante... ...muchas gracias... ...bueno, en primer lugar... ...presentarme, soy José Peñalba... ...candidato a la Alcaldía del Burgo de Osma... ...por el Partido Socialista... ...y decir que vengo acompañado... ...pues de un equipo de personas... ...con una incorporación de jóvenes... ...de diversos perfiles también... ...en toda la candidatura... ...que demuestran un poco... ...la sociedad que tenemos en el Burgo de Osma... ...la actual... ...la sociedad que está formando ahora... ...se forma en el Burgo de Osma... ...mi experiencia en la gestión... ...pues sería un poco lo que me lleva... ...acompañar a todo este equipo de jóvenes... ...para hacer del Burgo de Osma... ...pues que sea más progresista... ...tenemos que tener en cuenta... ...y lo que nos ha llevado a es que... ...el municipio del Burgo de Osma... ...lo conforman 14 localidades... ...el Burgo de Osma... ...pero también tenemos la ciudad de Osma... ...Alcubilla del Marqués... ...Barcebal, Barcevalejo, Berzosa... ...La Olmeda, La Rasa... ...Lodares de Osma, la ciudad de Osma... ...Santiuste, Torralba del Burgo, Valdeluviel... ...Valdenaro y Vilde. ...con esa referencia a las pedanías... ...terminamos esa primera intervención... ...recordamos que los candidatos... ...tienen a su disposición... ...aquí en la sala... ...una pantalla con el tiempo que les resta... ...invitamos, como no podía ser de otra manera... ...a los candidatos a agotar el tiempo... ...y bueno, una vez superado ese tiempo... ...pues de forma prudencial... ...yo interrumpiría a los candidatos... ...creo que las pedanías, José Peñalba... ...pues se han visto un poco representadas, ¿no? Pues sí... ¿Alguna ha quedado? Pues entiendo que no... ...se quedaría Navapalos... ...en este sentido... ...pero en el Ayuntamiento del Burgo de Osma... ...ahora mismo su página oficial... ...no cuenta, con lo cual hemos... ...pues ese mensaje a todas las pedanías... ...Antonio Pardo, candidato del Partido Popular. Pues muchas gracias... ...en este primer minuto... ...que es la exposición de los motivos... ...por el cual presentamos... ...nos presentamos a las elecciones municipales... ...ya me conocen, soy Antonio Pardo... ...soy actualmente alcalde del Burgo de Osma... ...lo he sido durante más años... ...y tengo un equipo extraordinario... ...de concejales que me acompañan... ...objetivo de la candidatura... ...crear, crecer y mejorar nuestro pueblo... ...seguir mejorando la calidad de vida... ...de nuestros vecinos... ...a través de la mejora y eficacia... ...de los servicios municipales... ...es imprescindible... ...seguir creando condiciones favorables... ...en el ámbito de impuestos... ...ayudas y estrategias... ...que garanticen la continuidad de las empresas... ...y la llegada de otras... ...así como el bono comercio... ...que tan buen resultado ha dado el pasado año... ...seguir invirtiendo con cabeza... ...sin deuda... ...sin subir impuestos... ...priorizando aquellas infraestructuras... ...más necesarias y urgentes... ...como es la garantía en el abastecimiento de agua... ...proteger nuestro patrimonio cultural y tradicional... ...especialmente nuestro conjunto histórico... ...resolver los graves problemas... ...de falta de vivienda de alquiler... ...estabilidad municipal... ...hacer una buena gestión del medio ambiente... ...nuestro río Ucero, avión y sequillo... ...con más de 4.500 hectáreas de montes y pinares municipales... ...y ayudar a la convivencia vecinal... ...reforzando la ayuda de asociaciones... ...e intensificando la colaboración con la juventud". ...pues se acabó el tiempo... ...tiempo habrá posteriormente los diferentes bloques... ...para ir ampliando... ...lo que son esos titulares... ...y vamos allá... ...precisamente con esos bloques temáticos... ...les explico ahora cómo se van a repartir... ...los tiempos... ...los candidatos van a tener dos intervenciones... ...de un minuto y medio cada una... ...les invito a... ...superar el tiempo... ...acabar con el tiempo establecido... ...porque el tiempo que no se gaste... ...por así decirlo... ...no se va a acumular... ...en posteriores intervenciones... ...y luego para rematar... ...este bloque temático... ...va a haber un minuto final... ...donde pueden establecer... ...esas conclusiones en torno a los bloques temáticos... ...les invito también... ...pues a... ...referirse el uno al otro... ...a interactuar... ...que no sea esto un simple monólogo... ...con las propuestas de cada uno... ...de los candidatos... ...si vamos allá con el primero... ...empezamos fuerte además... ...despoblación... ...el Burgo de Osma... ...supera con cierta holgura... ...los 5.000 habitantes... ...es una cifra importantísima... ...para una localidad como el Burgo de Osma... ...en el aspecto social... ...pero también en el aspecto económico... ...como decimos... ...supera con cierta holgura... ...esos 5.000 habitantes... ...pero seguro... ...que se pueden... ...hacer más cosas... ...y los candidatos... ...lo tendrán en mente... ...José Peñalba... ...Partido Socialista... ...un minuto y medio... ...muchas gracias... ...sin duda para... ...para combatir la despoblación... ...tenemos que centrarnos en... ...en tres pilares importantes... ...calidad de vida... ...vivienda asequible... ...y servicios sociales de calidad... ...aquí sí que tenemos que ir de la mano... ...y pensamos ir de la mano... ...para reivindicar a la Junta de Castilla y León... ...que todos estos servicios sociales... ...nos tiene que... ...lo tiene que potenciar... ...tenemos que exigir la mejora... ...y dotación del centro de salud... ...porque el centro de salud... ...en principio... ...parece que está... ...y no llega nunca al centro de salud... ...pero por lo menos que lo dote de personal humano... ...y medios... ...para ello un mantenimiento adecuado... ...de los consultorios médicos... ...también en nuestras pedanías... ...acondicionamiento de locales... ...para desarrollar... ...tiempo de ocio... ...y de... ...en todos nuestros pueblos también... ...porque al final la despoblación... ...la tenemos que combatir también... ...en nuestras pedanías... ...no sólo en el... ...en el Burgo de Osma... ...teniendo en cuenta que la población que tenemos... ...en población activa... ...estamos hablando de 1.800 habitantes... ...de población activa... ...un número... ...pues bastante bajo... ...y... ...y... ...tenemos... ...muchas residencias de mayores... ...y mucho mayor... ...que sí que le contamos con ellos... ...para los votos... ...pero que luego nos olvidamos mucho de ellos también... ...no... ...entonces... ...tenemos que tener también en cuenta... ...un establecimiento de horarios... ...y frecuencia de transporte... ...para... ...para el resto de pedanías... ...y decir que... ...que tenemos que potenciar la vivienda de alquiler... ...y sobre todo la vivienda social... ...que llevamos mucho tiempo... ...lleva mucho tiempo el Burgo de Osma... ...sin tener viviendas sociales... ...también potenciar en nuestros... ...en nuestros pueblos agregados. Gracias José Peñalba... ...como no podía ser de otra manera... ...y ahora que se utiliza tanto este término... ...si hay algo transversal... ...es la despoblación... ...aquí ya se han ido... ...apuntando propuestas... ...que seguramente... ...saldrán en otros bloques... ...que vayamos viendo sucesivamente... ...a lo largo de este debate... ...Antonio Pardo... ...candidato del Partido Popular... ...propuestas para combatir la despoblación. Bueno, en primer lugar... ...para combatir la despoblación... ...entendemos que dentro de las competencias municipales... ...lo primero es hacer un pueblo atractivo... ...y agradable... ...en todas sus vertientes... ...es más fácil que la gente se quede a vivir... ...o venga a vivir... ...y eso es lo primero que tenemos que trabajar... ...un ayuntamiento... ...la natalidad es un factor determinante... ...pero no está en nuestras manos su graduación... ...y sí que hemos aumentado las ayudas... ...desde el ayuntamiento a la natalidad... ...sin trabajo y sin vivienda... ...es muy difícil torcer la curva de la despoblación... ...y por eso estamos trabajando en ese ámbito... ...sin crear condiciones locales... ...para emprender y asentarse... ...también es complicado... ...por eso nuestras políticas van encaminadas... ...por ese camino de ayudar... ...la fiscalidad especialmente... ...sin el compromiso de la comunidad autónoma... ...y ahí somos exigentes... ...en desarrollar adecuadamente... ...las políticas sanitarias... ...educativas y sociales... ...es complicado... ...pero estamos consiguiendo a base de exigir... ...y no dejar pasar ni una... ...y sin el compromiso de la administración del Estado... ...en materia fiscal especialmente... ...pues es la única herramienta capaz de impulsar el emprendimiento... ...que es el que crea empleo y asentamiento de población... ...y además descentralizando determinados organismos públicos... ...que existen en Madrid... ...y que podían estar en el mundo despoblado... ...como es la provincia de Soria... ...y sin una buena red de comunicaciones... ...carretera, ferrocarril... ...de la que tenemos asignaturas muy pendientes... ...lo tenemos complicado... ...es decir, nosotros como administración local... ...estamos cumpliendo con nuestras competencias... ...y de esta forma podemos ser muy exigentes... ...con el resto de administraciones... ...hemos pasado de 4.940 habitantes en 2019... ...a 5.161... ...por cierto el señor Pepe, señor Peñalba... ...no está ni siquiera empadronado en nuestro municipio... ...esperemos que se empadrone pronto... ...y desde luego no se podrá usted ni votar en las próximas elecciones. José Peñalba, la pelota está ahora en su tejado... ...vamos a poner de nuevo un tiempo en reloj... ...les invitaba a interactuar... ...y yo creo que así lo ha hecho Antonio Pardó... ...el candidato del Partido Popular... ...José Peñalba, su tiempo. Sí, efectivamente, no estoy empadronado... ...porque al ser alcalde de Miño de San Esteban... ...pues uno de los requisitos, ser concejo abierto... ...exige estar empadronado en la localidad... ...como muchos otros alcaldes de nuestra zona... ...no con esto quiero decir que... ...que tenga que ser así... ...y que efectivamente el día 29... ...cuando ya deje de ser alcalde de Miño de San Esteban... ...pues efectivamente estaré empadronado en el Burgo de Osma... ...como están ahora mismo compartiendo... ...pues todos mis intereses que tengo de impuesto de vehículos... ...pues están al 50% en el Burgo de Osma y Miño de San Esteban... ...a nadie le sorprende si yo digo que soy del Burgo de Osma... ...en Miño de San Esteban... ...y a nadie le sorprende en Miño de San Esteban... ...que yo diga que soy del Burgo de Osma... ...porque llevo 42 años aquí... ...y yo creo que es suficiente... ...participando en la vida activa también de... ...de este municipio... ...de los pueblos agregados... ...pero sobre todo en la vida diaria de la localidad del Burgo de Osma... ...sobre todo ¿no? Hablaba también del abastecimiento de agua... ...un problema que hemos tenido en Bildé... ...sobre todo ha sido más mediático... ...pero no por ser más mediático... ...deja de ser menos importante ¿no? Tenemos que poner un foco en que nuestras pedanías... ...en que nuestros pueblos... ...tengan una calidad de agua lo suficiente... ...buena para asentar población... ...y también tenemos que tener en cuenta... ...la diversidad de población... ...la migración... ...pues lo tenemos que tener en cuenta... ...y para ellos también tenemos que trabajar... Antonio Pardo, ¿pues ya ha hecho un fichaje? Sí, 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 por supuesto... ...por supuesto... ...comple... ...hombre, a mí me hubiera gustado... ...que se hubiera empadronado el mismo día... ...que anunció su candidatura en el Burgo de Osma... ...yo creo que se hubiera demostrado claramente... ...porque no es necesario que esté empadronado el Niño... ...podría estar empadronado... ...en el Burgo de Osma... ...y estar perfectamente... ...si es necesario, no pongo yo... ...porque también ha dicho que... ...se ha presentado... ...los últimos nueve años... ...por candidaturas del Burgo de Osma... ...y eso tampoco es cierto... ...pero bueno, no entrando en ese debate... ...y sí le quiero recordar al señor Peñalba... ...que algunos problemas... ...como ha habido con los acuíferos... ...como en el caso de Bildé... ...es un tema que está resuelto ya... ...que no está en nuestra mano... ...el que pueda ocurrir cualquier circunstancia de ese tipo... ...pero el Ayuntamiento, el equipo de gobierno... ...ha demostrado claramente la forma de resolverlo... ...de manera inmediata... ...con otro pozo, con otro abastecimiento... ...que estará resuelto ya en estos días... ...pero yo insisto mucho... ...estamos hablando de despoblación... ...y aquí se deja pasar por alto... ...muchos aspectos que tiene una competencia... ...muy importante el gobierno que usted sustenta... ...que es el Partido Socialista en estos momentos... ...que no cree en el mundo rural... ...que nunca han creído en el mundo rural... ...y que desde luego... ...esa fiscalidad diferenciada... ...que debemos de tener para el emprendimiento... ...usted tiene una empresa... ...yo tengo una empresa y sabemos lo que es la fiscalidad... ...y la diferencia que podemos tener de competencia... ...en el ámbito del mundo rural... ...eso no la tenemos nunca... ...ni han creído en todo ello... ...la ordenación del territorio igualmente... ...es muy necesaria para conseguir ciertos datos... ...en el mundo de la despoblación... ...pero mire usted... ...el programa del Partido Socialista del Burgodios... ...man despoblación dice... ...plan de dinamización urbanística... ...de todos los pueblos agregados... ...con eso se va a resolver la despoblación... ...señor Peñalba... ...con la creación de un consejo específico... ...de pueblos agregados... ...se va a resolver la despoblación... ...y usted se lo cree de esa forma... ...con equiparación de los servicios y derechos... ...de todos los pueblos agregados... ...así se va a resolver la despoblación... ...hombre no, eso no es... ...eso no es... ...espero que a partir del día 29... ...podamos encajar muchas ideas... ...muchas propuestas... ...pero tiene que tener en cuenta... ...que no es alcalde... ...no es lo mismo ser alcalde de Miño... ...que ser alcalde del Burgodiosma. Campana y se acabó... ...seguimos adelante... ...como les decía al finalizar... ...cada bloque, cada candidato... ...tiene un minuto... ...60 segundos... ...a modo de conclusión... ...de lo que es el bloque... ...se han puesto sobre la mesa... ...varias cuestiones... ...y como decía... ...el tema de la despoblación... ...es una materia transversal... ...que afecta a diversas áreas... ...y yo creo que se ha puesto... ...de manifiesto... ...y también se ha puesto de manifiesto... ...que está subiendo la temperatura... ...en este centro cultural... ...San Agustín... ...a medida... ...que pasan... ...los minutos... ...les invitamos como siempre... ...a participar... ...a través del hashtag de Twitter... ...debate8... ...elburgo... ...denos su opinión... ...que opinan sobre cada uno... ...de los candidatos... ...lo que se está poniendo sobre la mesa... ...y para rematar... ...este bloque... ...José Peñalba tiene un minuto... ...bueno... ...pues sí... ...contestar un momento... ...por alusiones al... ...al gobierno central... ...al que yo sustento... ...que sí llevo... ...pues toda vida militando en... ...toda una vida militando en el Partido Socialista... ...del cual... ...a la hora de... ...de centralismos que me hablaba... ...hay que solicitar eso... ...pues se está viendo... ...se está viendo en Soria Capital... ...que la descentralización... ...se está consiguiendo... ...y de hecho ya... ...no sólo con palabras... ...sino con el... ...en los presupuestos generales del Estado... ...ya están... ...una serie de... ...de... ...el centro... ...de datos de la Seguridad Social... ...o el Banco... ...el Banco de España para... ...para el Museo Nacional de Fotografía... ...ya están ahí... ...son realidades... ...a lo mejor el... ...el Burgo de Osma... ...podía haber solicitado... ...también alguna... ...alguna de estas... ...de estas... ...de estos objetos... ...para descentralizar... ...y la ordenación del territorio... ...es la Junta de Castilla y León... ...quien tiene que hacer esa ordenación del territorio... ...y está dejando mucho que desear... ...en ese sentido. Gracias José Peñalba... ...ahora contestará... ...Antonio Pardo... ...si el Burgo de Osma... ...ha solicitado alguno... ...de estos movimientos... ...descentralizadores... ...que promueve... ...el gobierno de España... ...en cualquier caso... ...libertad absoluta... ...para... ...dedicar estos... ...60 segundos... ...a la despoblación... ...Antonio Pardo. Muy bien, muchas gracias... ...bueno, no es que esté elevando la tensión... ...ni tampoco la temperatura de la sala... ...es cierto que esto es un... ...cambio de impresiones... ...y de formas de trabajar de cada uno... ...con todo el respeto... ...y sin el ámbito de entrar en el ámbito personal... ...de ninguna forma... ...pero si tenemos diferentes enfoques... ...eso está claro... ...representa un gobierno socialista... ...que está en decadencia... ...que está trayendo pues un retraso importante... ...para la sociedad española... ...y yo represento otra forma de gobernar... ...nosotros... ...y se verá en la parte económica... ...pero yo me quedo francamente sorprendido... ...que el Partido Socialista... ...en su propuesta que hace para desbloquear... ...o para superar el proceso de despoblación... ...en el Burgo de Esma... ...pues hable de las tres medidas... ...que citaba anteriormente... ...yo creo que es un desconocimiento total... ...de las medidas que hay que hacer... ...para atraer población a nuestro municipio... ...es importante saber... ...que hace falta asentamiento de población... ...creando empleo... ...creando actividad económica... ...creando vivienda digna... ...para que se pueda resolver... ...dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento... ...pero si es cierto que si no tenemos ayuda... ...de las comunidades autónomas... ...y de la administración del Estado... ...por cierto, peticiones de organismos públicos... ...mire, no hay una convocatoria abierta para pedirlo... ...recientemente se ha anunciado un almazán... ...con el acompañamiento... ...de la delegada del gobierno... ...y el alcalde de Almazán... ...eso no se ha convocado en ningún sitio... ...trabaje usted para que eso también lo traigan al Burgo de Esma. ¿Algún matiz breve? Bueno... ...que ha superado el tiempo Antonio Pardo... ...en su día, cuando hemos tenido ocasión... ...reivindicamos y también reclamamos a los directores generales de turismo... ...como no hace mucho reclamamos un poco... ...que se pusiese a trabajar en el tema de Castillo de Osma... ...y de hecho ahí se está... ...es una Dalí que lleva el Partido Popular ahora mismo... ...y fue pues también por las conversaciones que también se mantuvieron con él... Bien, pues así nos gustan los representantes locales... ...reivindicativos con las diferentes administraciones... ...sean del signo político que sea... ...yo creo que eso también lo valoran los electores... ...que los alcaldes acudan a altas instancias también a pedir... ...como se suele decir... ...agotado el primer bloque, despoblación... ...¿cuántos habitantes has dicho? 5.161... ...que serán 5.162 en breve... ...y a ver si seguimos dando buenas noticias... 5.163 porque el segundo de la lista del PSOE tampoco está empadronado... ...o sea que esto es una cosa... ...no se pueden votar ninguno de los... ...es la realidad que tiene el Burgo de Osma... ...es la realidad... ...es la realidad del Burgo de Osma... ...es la realidad del Burgo de Osma... ...todo suma como se suele decir... ...vamos allá con el siguiente bloque... ...urbanismo y patrimonio... ...que vamos a contar de patrimonio... ...en torno al Burgo de Osma... ...que no se sepa... ...pero interesa y mucho... ...el urbanismo como supongo que... ...interesa a los candidatos... ...porque el urbanismo... ...es aquello que está expuesto... ...al escrutinio público... ...de lo que todo el mundo opina... ...porque es aquello que también... ...todas las personas se encuentran... ...cuando abren la puerta de casa... ...y dan un paseo... ...por el municipio... ...queremos conocer las propuestas... ...en materia de urbanismo... ...y de patrimonio... ...del candidato socialista... ...José Peñalba, un minuto y medio... ...bueno, nosotros no vamos a hacer grandes proyectos... ...y grandes promesas urbanísticas... ...sí que reclamamos un nuevo plan de ordenación urbana... ...pues que se adapte también a las nuevas necesidades... ...porque se llevan 14 modificaciones puntuales... ...con lo cual quiere decir que no está del todo bien... ...y sí que se tendría que hacer un nuevo plan de ordenación urbana... ...de tal forma que se pueda hacer también esa revisión catastral... ...que muchas veces se confunde con los tipos a la hora de las rebajas fiscales... ...y una integración urbana y urbanística del Burgo y OSMA... ...porque que fomente el desarrollo conjunto... ...no puede ser que OSMA esté tan cerca... ...y a la vez esté tan lejos como desde el Burgo de OSMA... ...ahí nosotros proponemos que... ...ya no podemos proponer porque si realmente el centro de salud... ...se va, ya tiene un espacio localizado... ...nosotros sí que el tema sería acercar... ...todo, todas las infraestructuras... ...que se hubiesen acercado a OSMA... ...para no crecer en los extremos... ...también dinamizar la dinamización urbanística de nuestros pueblos... ...que el señor Pardo dice que... ...que con eso no se combate la despoblación... ...sí, pero nuestros pueblos también son atractivos... ...y de eso nos tenemos que nutrir... ...al final, si todo está en el... ...todo esto es un conjunto, ¿no?... ...tenemos que hacer más accesibilidad urbana... ...nos queda mucho por hacer todavía en el tema de accesibilidad. Bien, todavía le quedarán después dos minutos y medio... ...muchas gracias, José Peñalba... ...candidato del Partido Popular, Antonio Pardo... ...urbanismo y patrimonio. Muchas gracias, urbanismo y patrimonio... ...hemos encasillado en nuestro programa electoral... ...lo siguiente... ...nuestro equipo de la candidatura está preparado... ...y diseñado para dar respuesta... ...y ejecutar medidas de manera inmediata... ...lo hemos demostrado durante 22 meses... ...que llevamos al frente de la gestión municipal... ...hemos intervenido en 50 vías públicas de este municipio... ...en dos plazas mayores, en caminos, en pasarelas peatonales... ...en pistas de pádel, en campo de fútbol, en polideportivo... ...en murallas, por cierto, una obra que hizo el señor Peñalba... ...con su empresa, en el acceso al polígono industrial... ...hemos recibido la mayor subvención de la historia del Burgo de Osma... ...con 2,4 millones de euros del DUS 5000... ...hemos aprobado, sí señor Peñalba, siete modificaciones puntuales... ...y algunas más que tengan que ser necesarias... ...porque un instrumento urbanístico es vivo... ...es vivo y hay que adaptarlo a los momentos, a las circunstancias... ...en cada momento se van haciendo... ...aunque también nuestro planteamiento es revisar ese plan general... ...hemos atendido adecuadamente todas nuestras localidades agregadas... ...y queremos continuar por esa línea de trabajo... ...vamos a revisar y actualizar el plan general... ...vamos a insistir que es muy importante... ...con propietarios de edificios en el casco histórico... ...para su rehabilitación, con ayudas... ...que además vamos a seguir incrementando... ...vamos a llegar al 100% de las vías públicas municipales... ...vamos a sustituir todas las redes de abastecimiento... ...de todas las localidades agregadas... ...porque sabemos que es un problema y hay que resolverlo de manera inmediata... ...y tenemos capacidad para poderlo hacer... ...vamos a potenciar la generación de vivienda de alquiler... ...este alcalde es el único que ha construido viviendas sociales... ...en los últimos años... ...le quiero recordar al señor Peñalba... ...que habremos construido alrededor de 120 viviendas sociales... ...en los últimos años en los que yo he sido alcalde... ...ahí están las pruebas... ...y hay un acuerdo muy importante con carreteras de Estado... ...campana y se acabó... ...cero segundos... ...ha agotado su tiempo Antonio Pardo... ...José Peñalba... ...bueno, sí, decir que sí, efectivamente... ...yo he participado en la rehabilitación de la muralla... ...cosa que ya a partir del minuto uno que me presento como candidato... ...pues lógicamente todas las licitaciones de obra en el Borgo de Osma... ...y en Miño de San Esteban durante otros cinco... ...no voy a poder licitar, pero bueno... ...como es algo que sé de dónde vengo y dónde voy... ...pues bueno, no tengo ningún problema... ...y he sabido estar yo creo... ...en los momentos duros también he sabido estar... ...colaborando con el municipio para desarrollar proyectos, ¿no?... ...sí que es importante que a mí me dijesen que todos estos macro proyectos... ...que se están diciendo que se hicieron en su día... ...como con viviendas, con el campo de golf, con todas estas historias... ...por qué no se han hecho, por qué no se hizo antes... ...y no se han hecho más viviendas sociales... ...llevamos 23 años lleva usted en el equipo de gobierno... ...y se podía haber hecho algo más... ...ya llevamos casi 8 años que no se han hecho ninguna vivienda... ...entonces yo creo que se podían poner en marcha... ...todo este tema... ...la interconexión entre nuestros pueblos es importante... ...que hay reclamación de varias localidades... ...con otros pueblos de la comarca... ...tenemos que potenciar... ...y nosotros iremos de la mano si es verdad que... ...yo pienso que también como él... ...en acompañar a nuestras localidades... ...para que esto se potencie ¿no? ...la interconexión... ...y ser todos al final todos uno ¿no? Muchas gracias José Peñalba... ...un minuto y medio ahora para Antonio Pardo... ...candidato del Partido Popular. Le quiero recordar al señor Peñalba... ...que ha citado anteriormente al Castillo de Osma... ...que no quería que se me pasara... ...el Castillo de Osma tiene vitalidad... ...y tiene un arranque nuevo... ...porque el actual equipo de gobierno del ayuntamiento... ...lo ha pedido ante la administración del Estado... ...porque ha habido un compromiso... ...con el ministro Iceta cuando vino a Burgos de Osma... ...y donde le dijimos que estábamos dispuestos... ...a quedarnos con la gestión cultural y turística del Castillo... ...a cambio de que continuaran excavando... ...e investigando en la falda del Castillo... ...y eso es lo que está comprometido... ...y eso es lo que el Estado está preparando... ...para licitar de manera inmediata... ...unos 700.000 euros en inversión pública... ...eso es gestión... ...del actual equipo de gobierno del ayuntamiento... ...porque el anterior lo dejó parado por completo. Usted habla de acercar Osma al Burgo... ...yo creo que no conoce bien el urbanismo del Burgos de Osma... ...si se está refiriendo a la zona del Pozón... ...pues le tengo que decir... ...como todo el mundo conoce... ...arqueológica... ...y sí que es cierto que llama mucho la atención... ...que esté todo sin construir entre Osma y el Burgo... ...pero ahí no se puede realizar nada en estos momentos... ...mientras no haya una investigación arqueológica previa... ...¿por qué? ...porque estamos en un municipio... ...sobre todo Osma... ...con unas condiciones arqueológicas... ...en las que no se puede diseñar el urbanismo... ...mientras previamente... ...no haya pues una investigación arqueológica... ...viviendas sociales... ...yo llevo sin ser alcalde... ...llevaba seis años sin ser alcalde del Burgo de Osma... ...yo le hablo en la etapa... ...en la que he sido alcalde de este municipio... ...y he apostado por ello... ...habrá proyectos grandes que no han salido... ...como el campo de gol que usted ha citado... ...pero han salido por las circunstancias económicas... ...del momento que se ha producido... ...pero ahí está incluido dentro del plan general de ordenación urbana... ...pero lo que me sorprende señor Peñalba... ...es que los requisitos que usted trae a esta sala... ...y a este programa electoral de urbanismo y de patrimonio... ...se quedan exclusivamente en agua de borrajas... ...porque no veo realmente cosas importantes... ...no veo cosas seguras... ...no veo apuestas de futuro para nuestro municipio... ...bueno, nosotros estamos hablando que no necesitamos grandes proyectos urbanísticos... ...con lo cual vamos a mejorar el día a día de nuestros habitantes... ...todo el tema de calles y todo el tema de saneamiento de agua... ...vamos, de saneamiento y de conducciones de agua... ...ya se tenían que haber hecho hace unos años... ...ahora es muy fácil... ...tirando de remanentes de tesorería... ...hacer una serie de obras... ...pues de chapa y pintura ¿no?... ...todo eso se podía haber realizado... ...en todo el municipio de otra forma ¿no?... ...ha sido como muy rápido... ...no había unos proyectos importantes que estuviesen en el cajón... ...para poder desarrollar los temas urbanísticos... ...hablaba también del castillo de Osma... ...nosotros también ahí en nuestro patrimonio... ...reclamamos a la Junta de Castilla y León... ...que lo llevamos en nuestro programa... ...que se ponga a trabajar en un plan director... ...para las ruinas de Osama... ...de tal forma que puedan continuar las excavaciones... ...es un punto importante que se lleva muchos años paralizado. Muchas gracias José Peñalba... ...último minuto de este bloque a modo de conclusión Antonio Perdó. Señor Peñalba, el remanente es remanente y ahorro... ...de todos los vecinos de este pueblo... ...y es el remanente que su gobierno de España... ...se quería llevar de todos los municipios de España... ...se lo recuerdo... ...y que tuvimos que frenar en un acuerdo de pleno... ...como usted recordará perfectamente... ...para que eso no se hiciera... ...pero su grupo socialista estaba dispuesto a entregar... ...al gobierno de España los remanentes... ...los ahorros de los vecinos de este pueblo. En la parte de urbanismo y patrimonio... ...no he comentado anteriormente un acuerdo importante... ...macro proyecto como dice el señor Peñalba... ...importante pero que está ahí... ...tenemos un acuerdo con carreteras del Estado... ...en el que vamos a intervenir en toda la travesía... ...de la Nacional 122... ...desde rotonda a rotonda... ...un proyecto muy importante que demuestra claramente... ...el ejemplo de colaboración entre instituciones... ...y de exigencias... ...de encontrar una travesía mucho más humanizada... ...mucho más segura, mucho más viable... ...y que sobre todo redunde en beneficio... ...de todos los vecinos de nuestro pueblo... ...por tanto... ...en materia de urbanismo y patrimonio... ...la candidatura del Partido Popular... ...tiene ideas... ...tiene proyectos... ...tiene realmente realidades... ...pero es que yo en la candidatura del Partido Socialista... ...señor Peñalba lo siento... ...pero no veo... ...no veo esencia... ...o es que han ido ustedes muy precipitados... ...o han ido muy deprisa... ...o a lo mejor es que usted no esperaba... ...que iba a ser el candidato a las elecciones municipales... ...sencillamente... ...porque es que no veo... ...no veo chicha... ...para tener una conexión... ...como pueden tener con el gobierno de España... ...al ser de la misma marca política... ...pues nos ha quedado claro... ...a modo de conclusión de este bloque... ...urbanismo y patrimonio... ...como digo... ...también importante... ...porque está en muchos casos... ...a la vista de todos... ...obviamente las cuestiones relacionadas con el urbanismo... ...vamos con un tercer bloque... ...antes de ir a publicidad... ...que es el de la política económica... ...tan importante en nuestros tiempos... ...política para crear empleo... ...para el desarrollo... ...también política para atraer empresas... ...y también esa política fiscal... ...y como no... ...esas políticas sociales dirigidas... ...ayudar a los que más difíciles... ...difícil lo tienen... ...José Peñalba, adelante... ...bueno pues nosotros aquí en esto... ...también hablamos de pequeñas actuaciones... ...porque ahora mismo... ...las necesidades son otras... ...las que había en otros tiempos... ...ahora mismo... ...la captación de empresas de innovación tecnológica... ...es lo que necesitan mucho menos infraestructura... ...que las antiguas instalaciones de fábricas... ...o macroindustrias para asentamiento de población... ...un plan de atracción y fijación de empresas... ...para el crecimiento del tejido empresarial local... ...decimos de generar un plan y un pack de teletrabajo... ...y una dotación de apoyo a las empresas actuales... ...la modernización del polígono industrial... ...tenemos un polígono industrial... ...que ahora mismo está en el sector de la logística... ...y una fábrica simplemente... ...se nos ha quedado un poquito descolgado y actualizado... ...ahí tenemos que poner todos los medios... ...de conexión de demandantes de empleo... ...de las grandes ciudades y las empresas locales... ...que hay muchas veces que falta esa interconexión... ...y pues que el ayuntamiento tenga también una base de datos... ...y que pueda hacer más activa la vida de las empresas... ...y de los demandantes... ...un edificio de atención de llamadas... ...un concentre para que se puede desarrollar... ...donde están actualmente las instalaciones del juzgado... ...que en breve van a dejar y van a subir a su ubicación actual. Bien, pues se ha votado ese minuto y medio... ...con diferentes propuestas... ...Antonio Pardo, Política Económica. Bueno, la candidatura del Partido Popular es el mejor equipo... ...en estos momentos está demostrado... ...valga la titulancia... ...para confiarnos la gestión económica de nuestro municipio... ...sabemos la forma de crear condiciones adecuadas... ...para fortalecer nuestro pueblo... ...demostrado está... ...deuda cero... ...remanente económico... ...buena gestión presupuestaria... ...en el 2022 llegó casi al 80%. Conseguidores de ayudas de otras administraciones públicas... ...en 22 meses hemos conseguido más de 4 millones de euros... ...y estamos tramitando otros 16 millones de euros. Hemos recuperado 161.000 euros... ...pagados indebidamente por el anterior equipo de gobierno... ...a la empresa que recogía los residuos sólidos urbanos. Hemos aprobado el mayor presupuesto de la historia... ...en este año 23... ...que va a ascender a 9.375.000 euros. No tenemos impuesto de plusvalías... ...gobiernos socialistas como Sole y Almazán lo tienen... ...y eso recarga al contribuyente. En el impuesto de vehículos, ¿qué les voy a decir? El más bajo de España, en Almazán se paga por un vehículo... ...de 19 caballos fiscales 116 euros... ...y en el Burgos de Osma se paga 89. Ya puede usted pasar los vehículos al Burgos de Osma, señor Peñalba. El recibo de basuras en Almazán, un gasto domiciliario... ...paga 85 euros frente a los 54 que se paga en el Burgos de Osma. Esas son las medidas políticas económicas que puede hacer un ayuntamiento. No puede hacer brindis al sol para decir que vamos a pedir... ...vamos a hacer un plan para trasladar a un edificio... ...no sé qué instalación de no sé qué ese tipo. La tasa de construcción, y usted es constructor lo sabe... ...en el Burgos de Osma se paga el 0,30%. La tasa frente a municipios socialistas como Almazán que se paga el 2,40. El 700% más, señor Peñalba. Eso demuestra claramente la forma de enfocar económicamente... ...la vida municipal de las competencias de un ayuntamiento. Señor José Peñalba, adelante. Bueno, no estoy yo tan seguro que sea el 0,3%. No estoy tan seguro. Seguro, seguro, señor Peñalba. El 2,40 más el 0,3. El 0,3 de tasa. La tasa. La tasa. Pero sí, no se preocupe. No se preocupe que... Y no se preocupen los vecinos porque pasaré mis vehículos... ...en el momento que tenga todo a disposición para ello. No hay ningún problema y, de hecho, lo he estado haciendo a 50%. Porque voluntad tengo de que funcione. No así como otros vecinos del Burgos de Osma que se van porque llevan muchos años... ...muy descontentos con los gobiernos que ha habido y tienen también sus vehículos... ...y su empadronamiento fuera. Pero bueno, cada uno tiene libertad de residencia. Necesitamos un trabajo de calidad, una vivienda asequible y unos servicios sociales de calidad. Sin ello y desconociendo a nuestros jóvenes, que son la base principal de crecimiento... ...yo creo que no podemos llegar a ningún sitio. Ellos son el futuro de nuestra tierra. Ellos quieren volver. Ellos están saliendo cada fin de semana. Nos duelen las maletas que ruedan cada fin de semana para volver a sus lugares de residencia. Porque a muchos de ellos les gustaría quedarse aquí. Entonces, yo creo que por ellos tenemos que trabajar e ir de la mano. Y lo del edificio no es cualquier edificio. Es un edificio dotado con fibra óptica que ahora mismo lo tiene el edificio de juzgados. Y que pueden empezar a trabajar desde el minuto cero que abandonen las instalaciones del juzgado. Poniéndose en contacto con la Junta de Castilla y León, que creo que es la titular del edificio. Pero igual que se utiliza para otras cosas, se puede utilizar para generar puestos de trabajo. La propuesta de José Peña Alba. Antonio, pardo adelante. El edificio de la terminal de autobuses es un convenio y es propiedad del ayuntamiento. En estos momentos estamos adoptando un acuerdo en el que separaremos seguramente las propiedades. Pero queremos albergar dentro de ese edificio, mejorar lo que es el recinto de espera, la terminal de autobuses. De los poquitos que van quedando ya, evidentemente la Administración del Estado tendría que apoyarnos un poco más en ese ámbito. Y también se trasladaron otro tipo de servicios del ámbito de la propia comunidad autónoma. Pero en el ámbito de política económica, aquí reducimos el 95% del impuesto de construcción a todas las empresas que se asientan y crean empleo en el municipio. Señor Peña Alba. ¿Usted qué dice de ese asunto? ¿Usted qué dice de si va a subir o no va a subir los impuestos? ¿Por qué es muy bonito decir en su programa electoral, como ha parecido leer, de que van a crear una oficina de captación de subvenciones? Aquí no hace falta oficina de captación de subvenciones. Demostrado está las que se han conseguido. Demostrado está hasta qué punto hemos llegado con esos cuatro millones y pico de euros más los 16 que estamos tramitando en este momento. ¿Usted qué hace falta montar una oficina de captación de subvenciones para ese asunto? ¿Usted cree es necesario que la política económica del Ayuntamiento del Burgo de Diosma tiene que ser la reversión al Ayuntamiento del Servicio y Gestión del Agua, como han puesto su programa electoral? ¿Esa es la política económica del Partido Socialista? Que baje Dios y lo diga. ¿Tenemos condiciones para atraer empresas y sujetar empresas? Pues sí, las tenemos. A veces el ciudadano puede dar poca importancia a lo que es la gestión económica y hay que decir muy alto que sin una buena gestión económica no se puede hacer otro tipo de políticas, por mucho que miren ustedes para otro sitio. Nosotros garantizamos la estabilidad económica. Demostrado está y lo hemos comprobado en los últimos años. José Peñalba, tiene un minuto para dar conclusión a este bloque en torno a la economía. Bueno, bien es cierto que ha sido un error, que es para las empresas que se instalen a nivel industrial. Confundía yo con el impuesto de construcciones de obras en general que no era así. Entonces, cierto es que es así y cuando Antonio Pardo tiene razón, pues es lo que hay. Eso no le honra, pues eso, ¿no? Pero sí que se pueden hacer con menos inversiones. En su día todos estábamos de acuerdo con hacer naves vivero, naves para creación de puestos de trabajo. Ahora mismo está demostrado que estas naves no tienen sentido y que las empresas instaladas allí no son para los dos años o dos años y pico que se pretendía. Con lo cual tenemos que ir a las empresas de innovación, a las empresas tecnológicas, a la captación de jóvenes y dotar de medios para que puedan trabajar. Bien, pues es el deseo de todos, ¿no? Traer empresas y hacer que los jóvenes y no tan jóvenes permanezcan donde quieren estar, en este caso en el municipio que nos ocupa, el Burgo de Osma. Un último minuto para rematar este bloque, Antonio Pardo. Todos trabajamos por aterrar empresas, pero a veces se nos olvida que tenemos que apoyar a las que ya tenemos. Y eso es lo que hemos venido haciendo con el bono comercio, que por cierto el Partido Socialista no apoyó en el gobierno del Ayuntamiento del Burgo de Osma. Y mejor herramienta económica que apoyara a 45 establecimientos comerciales del Burgo de Osma como se adhirieron al bono comercio, que ustedes no vean que la bajada de impuestos como está ahí recogida y la no subida futura de impuestos es un elemento importante para todo ello, pues no cabe la menor duda de que algo falla en ese engranaje y que no dan seguridad legal a esa palabra que me gustaría oír decir al Partido Socialista, que no va a subir los impuestos como lo estamos diciendo el Partido Popular. Garantizamos la estabilidad económica, garantizamos el orden presupuestario y la no subida de impuestos y además tenemos en marcha 20 millones de inversión conseguida de ayudas que ya tenemos pedidas a Europa y en los próximos cuatro años, si nos dan la confianza los vecinos del Burgo de Osma, ciudad de Osma, haremos inversiones por importe, gestionaremos más de 50 millones de euros, señor Peñalba. Estamos preparados para hacerlo porque lo hemos demostrado. Somos la garantía y somos la seguridad por los próximos cuatro años del Burgo de Osma, ciudad de Osma. Bien, pues las políticas económicas de un partido o de otro las veremos desplegar en la próxima legislatura cuando ustedes hayan tomado una decisión en las urnas. Aquí estamos dándoles a los electores del Burgo de Osma elementos de juicio para que vayan a votar con más información, que también la tienen, como no podía ser de otra manera, en los programas electorales y en la información que se recoge día a día hablando con los miembros de las distintas candidaturas. Vamos a tomar aire, hacemos un alto en el camino y les recuerdo que pueden seguir opinando, dando la valoración de uno u otro candidato del presentador de este moderador, moderador de este debate, Iván Juárez, en la cuenta de Twitter, en el hashtag debate8soria, ya si etiquetan a la 8soria la cuenta. Perfecto, vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos de debate electoral en el Burgo de Osma, debate entre los dos candidatos compartidos con representación en el Ayuntamiento de la Villa Episcopal, el Partido Popular y también el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE, como les he dicho antes de irnos a publicidad, pueden seguir opinando a través de Twitter con el hashtag debate8elburgo, etiqueten a la 8soria y también anunciarles que al término de este debate, ya que nos encontramos en el Ecuador, vamos a proceder ya desde el plató de la 8soria al análisis con diferentes invitados, diferentes opiniones de lo que ha dado de sí este debate y también con la presencia de nuestra compañera Lucía Navas en el análisis y el resumen de lo que ha dado de sí este debate. Vamos allá con el cuarto de los bloques, importantísimo por estar donde estamos, importantísimo siempre, pero más en una localidad como el Burgo de Osma. Cultura y turismo, turismo y cultura, dos factores que se relacionan, que interactúan, claves. Es uno de los municipios más visitados de la provincia de Soria, uno de los municipios que alberga mayor patrimonio y mayor también atractivo turístico. Y es importante atraer turistas, pero también en el ámbito cultural, crear espacios de ocio para la población. Y en ello estamos, queremos saber las propuestas del Partido Socialista José Peñalba en este ámbito, en el de la cultura y el turismo. Muchas gracias. Bueno, la creación de un plan estratégico de turismo es lo que nosotros llevamos en nuestro programa y en el cual se cuente con todos los actores implicados, lógicamente, con hostelería, con los responsables del patrimonio, que en muchos casos es la iglesia y queremos potenciar ese turismo de extramuros, digamos, del Burgo de Osma, posibilitando las visitas al rico patrimonio que tienen también nuestros pueblos. Entonces, poner un poco en valor todo ese patrimonio que hasta ahora mismo es un poco desconocido, el del Burgo de Osma, lógicamente, todo el mundo lo conoce, es indudable. Apostar por un turismo sostenible y activo, generando relaciones entre nuestros pueblos, que es lo que comentábamos, y crear un consejo municipal de juventud y la puesta en valor del centro juvenil. Es muy importante, porque tenemos el centro juvenil ahora mismo destinado a muy poquito, a ensayos de la banda de música, pero podía tener para el objeto con el que fue creado, fue otro de más dinamismo cultural. La mejora de la oferta cultural para los niños, que se queda un poquito pobre y diseñada, que tenemos que hacer una oferta diseñada especialmente para ellos. Son las AMPA, en muchos casos, y las asociaciones de padres, las que están potenciando la oferta para los niños. Y la promoción de las actividades culturales y tradicionales con festivales y ferias, que en este sentido se está dejando un poquito descuidado. Bien, pues esa doble vertiente queríamos escuchar, la vinculada al turismo y también a esa cultura para el desarrollo de las mentes en el ámbito local y para crear espacios de ocio y de entretenimiento, porque no nos engañemos, si no hay cultura, si no hay oferta cultural, pues también la gente marcha. Antonio Pardó. Nosotros entendemos todo el abanico de cultura y turismo de la siguiente forma. Vamos a ver, el Burgo de Osma, Ciudad de Osma, tiene servicios públicos con estándares de una población de 20.000 habitantes. Eso es claro y nadie lo puede rebatir. Y también tiene una oferta hostelera envidiable y formidable. Por nuestra localidad pasarán al año alrededor de 100.000 visitantes, más de 40.000 en la oficina de turismo, no todo el mundo que viene a la localidad pasa por la oficina de turismo, pero por los datos globales de más aspectos que se valoran cada fin de semana y entre semana, hablamos de unos 100.000 visitantes. El turismo y la cultura ya nadie duda que crean puestos de trabajo y dinamizan la economía. Antiguamente el Partido Socialista del Burgo de Osma no lo creía, no lo defendía, ahora parece ser que sí. Tenemos récord de actividades culturales y deportivas que también atraen visitantes y eso es la demostración clara de la colaboración con todas las entidades y asociaciones de la propia localidad. Hemos mejorado nuestra imagen turística con la entrada en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Eso nos va a dar un carácter nacional e internacional francamente relevante. Tenemos una población preparada para ser una población de congresos, donde se pueden hacer realizar todo tipo de congresos. Y es lo que vamos a poner en marcha con todo el gremio de hostelería. La clave en estos momentos está en desestacionalizar el turismo y para eso hemos creado y vamos a plantear cuatro emblemas muy importantes en cultura y turismo en nuestra propia localidad, que como creo que me queda poco tiempo lo iré relatando en la siguiente intervención. Pero quiero decir que van basados en Castillo de Osma, en Edificio Argaela, en el Centro Cultural San Agustín y en todo lo que es el conjunto histórico del Burgo de Osma. Bien, pues tiempo habrá para que despliegue esos puntos. Jorge Peñalba. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en cuanto a cultura y turismo seguimos con la reclamación que hay que hacer a la Junta de Castilla y León para desarrollar el plan director y continuar con las excavaciones de Osama, que el señor Pardo parece que no tiene intención de reclamar a la Junta de Castilla y León, que es una de las principales... Podrían haber colaborado también con el 1% cultural, igual que está colaborando el gobierno central con todo el tema de patrimonio, modernizar las fiestas, respetando siempre la tradición, lógicamente, como se está demandando por parte de las peñas y en las cuales y otras asociaciones de diferente ámbito en la localidad. Todo esto también nos tenemos que poner al día, porque los años pasan, las tradiciones continúan, pero al final hay que diversificar y ampliar toda esta oferta. Ampliar y diversificar las subvenciones entre las distintas asociaciones culturales y deportivas, porque nos llegan muchas reclamaciones de muchas de ellas que solamente se atienden a una serie de asociaciones. Entonces, diversificar, porque al final forman parte todas de la vida del Burgo de Osama y también de las pedanías, que no hay que olvidar que también tienen sus asociaciones y que muchos de nuestros pueblos funcionan porque funcionan las asociaciones, no porque el ayuntamiento esté haciendo grandes cosas por ellos. La ciudad de Osama no nos tenemos que olvidar, tiene mucho potencial y a ella tenemos que poner, me alegro que sigan en su programa con Argaela, que se potencie todo este patrimonio, todo este rico patrimonio que tiene la ciudad de Osama. Antonio Pardo. Muy bien, pues tenemos un gran proyecto de la cultura y el turismo en nuestro municipio que vamos a desarrollar si ustedes nos dan la confianza el próximo 28 de mayo. En materia turística y cultural, hablaba de lo que era el Castillo de Osama, el ayuntamiento ha dado el paso de quedarse con la gestión cultural y turística y el Ministerio de Cultura será el que intervenga con las excavaciones en la falda del Castillo y donde creemos que tenemos elementos históricos muy importantes para poner en valor. Castillo de Osama que se unirá al edificio Argaela en el redondal de Osama, donde ahí se va a trasladar todo el centro de interpretación celtíbera de Usama, que desmontaremos de aquí de San Agustín, trasladaremos ahí todo lo que pueda ser utilizado y convertiremos aquí el edificio con ayuda del ayuntamiento y con ayuda de la diputación a través del programa Celtíberos, que ya está aprobado desde hace tiempo, en un gran centro de referencia cultural y turística en la ciudad de Osama, Castillo de Osama, Argaela. El edificio de San Agustín. Tenemos pedida una ayuda a los fondos europeos de casi 3 millones de euros para convertir este centro en su primera planta, en la primera zona de la parte superior, en un centro de referencia tradicional e histórica muy relacionado con los pilares de la historia del Burgo de Osama, los pilares de la tierra. Vamos a recoger y a reconocer lo que era la creación de un burgo con su construcción de la catedral, con las ampliaciones urbanísticas y todo ello va a ser un punto de referencia importante en el ámbito de las visitas turísticas de nuestra población. Todo es unido al conjunto histórico del pueblo del Burgo de Osama, más la gastronomía, más el medio ambiente, con nuestro Cañón del Río Lobos, aunque esté en otro municipio, pero que es un factor determinante, va a convertir al Burgo de Osama en una potencia sobresaliente nacional e internacional en materia turística y cultural. ¿Le ha dado tiempo a desplegar esos puntos? Poco a poco, pero había que adaptarse a los tiempos, no quedaba más remedio. José Peñalba, un minuto para concluir este bloque. Bueno, muchos puntos y mucho proyecto. Muchos de ellos, si nosotros gobernamos, participaremos de ellos también, no lo dude. Y también, si estamos en oposición, apoyaremos todo esto, porque al final venimos a trabajar para el Burgo de Osama. Es la realidad. Aquí hay dos opciones, no hay otra. Entonces, alguno de ellos estamos de acuerdo. Sí que tenemos que seguir reclamando a la Junta de Castilla y León para que se desarrollen las políticas de turismo, porque el Gobierno Central ha apoyado y ha aportado bastante. No bastante, nunca es bastante para el apoyo. Entonces, sí que tenemos que ir a la Junta de Castilla y León a reclamar todas estas actuaciones para que nuestro patrimonio siga creciendo y que aporte también para todo ello. Bien, pues yo invito a los candidatos a superar el tiempo, a agotar el tiempo. Le hemos hablado como 10 segundos, pero vamos a dejar que sea el candidato del Partido Popular quien concluya este bloque dedicado a la cultura y al turismo. Decía el señor Peñalba que muchos proyectos, muchas iniciativas, claro, a eso venimos aquí, a eso nos presentamos a las elecciones municipales para desplegar un abanico de posibilidades, de realidades, de proyectos que queremos poner en marcha y que estamos convencidos de que tenemos capacidad para poderlo resolver, porque si no, no lo pondríamos en el programa electoral. Vamos a convertir al Burgo de Osama en un centro nacional e internacional del turismo cultural, gastronómico y medioambiental, con esos proyectos que además van a reforzar a la propia ciudad de Osama. Yo, señor Peñalba, le invito a que conozca un poco lo que es la ley de patrimonio, a que se dé cuenta un poco que en el tema de las excavaciones de Osama no solamente corresponde a que la propia comunidad autónoma, y no le estoy echando ningún apoyo, le estoy viendo la realidad, cualquier arqueólogo, cualquier empresa arqueológica puede presentar un proyecto de excavación en Osama, no tiene por qué ser la propia comunidad autónoma, pero de todas las formas, con el proyecto de Celtíberos, del edificio Argaela, nosotros vamos a dar ejemplo a la comunidad autónoma, al Estado y a todo el mundo de lo que se puede hacer y de lo que se puede poner en valor. Por tanto, ese compromiso está ahí y para eso evidentemente nos presentamos a las elecciones municipales. Bien, pues se abre, como han podido escuchar de ambos candidatos, un horizonte cultural y vinculado al patrimonio y al turismo interesante, más todavía, más si cabe aquí en la Villa Episcopal. Vamos a ir concluyendo estos bloques temáticos, se han puesto varias cuestiones sobre la mesa, se ha hablado de un municipio que supera los 5.000 habitantes, pero que en ocasiones aspira a mucho más, no en ocasiones, que aspira a mucho más, se ha hablado de cultura, de turismo, de política para atraer empresas, empresas de base tecnológica, pero qué me dicen de la agricultura, ganadería, medio ambiente, de ese sector primario, que en la actualidad lo está pasando realmente mal, como consecuencia de la sequía. También se han deslizado aquí cuestiones sobre la calidad de las aguas, cómo afrontar ese cambio climático que está trayendo también, valga la redundancia, un cambio de paradigma en la producción. Tenemos el ejemplo de una empresa floreciente, asentada y consolidada, como es Nufri, dedicada a la producción de manzanas. No hay que olvidar que tanto el Burgo de Osma como sus pedanías viven también de ese sector primario. Propuestas, José Peñalba. Bueno, pues la implementación de las medidas efectivas para el control de las aguas y el uso sostenible del agua y los acuíferos, que yo creo que eso tiene que estar por encima de todo. Sí que es verdad que es competencia de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Medio Ambiente, pero nosotros, el municipio, el ayuntamiento tiene que estar también pendiente de todo lo que conlleva. Potenciar la agricultura ecológica, que tiene un valor añadido, también tiene que ser algo del ayuntamiento, que potencie, porque es algo que cuesta muchísimo y que si el ayuntamiento hace bandera de todo este tipo de agricultura, pues también favorece al asentamiento de población. Potenciar la ganadería extensiva frente a la intensiva, la competencia también de la Junta de Castilla y León, que en la ordenación del territorio no marca las bases para todo este tipo de instalaciones. Los incentivos para las instalaciones de energías renovables en nuestras industrias y en nuestras viviendas también. ¿Por qué no? La implementación de la Agenda 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible, que lógicamente tenemos que cumplir, porque así nos lo marca la comunidad. Debemos aprovechar también los fondos que vienen de Europa ahora mismo para este fin y para ello tenemos que poner proyectos encima de la mesa, que no tienen que ser unos proyectos sin estudiar. Son muchos millones de euros para desarrollarlos mal, nos pueden ir en contra de nosotros. Hay que pensar muy bien a qué se van a destinar todo este tipo de proyectos. Sin duda hay que acertar, atinar con los fondos tantos propios como los que llegan de fuera. Muchas gracias, José Peñalba. El candidato del Partido Popular, adelante. Agricultura, ganadería y medio ambiente. El Burgo de Osma, Ciudad de Osma, hay que recordar que perdió históricamente dos grandes oportunidades que ya es difícil recuperar. Una de ellas, la oportunidad del regadío y otra, muy importante, la oportunidad de la denominación de origen Rivera del Loero. A pesar de nuestra tradición vitivinícola, en poblaciones agregadas del Burgo de Osma, solamente Alcubilla del Marqués forma parte de esa denominación. Perdimos históricamente dos grandes oportunidades. Somos un municipio de 30.000 hectáreas de superficie, una parte muy importante es de propiedad municipal, hablamos de unos 6.000 hectáreas aproximadamente de terreno, con terrenos agrícolas, ganaderos, micológicos y madereros que tienen un aprovechamiento y una gestión municipal muy, muy importante y que tratamos de hacer una gestión sostenible y eficaz de ese medioambiente, de esa agricultura y de esa ganadería. Y por ahí queremos seguir. En materia de medioambiente, somos conscientes de que tenemos que actualizar la actual depuradora. Somos conscientes de ello. Es una depuradora que tiene más de 20 años, fuimos pioneros en su construcción, en todo lo que es la ribera del río Ucero. Instalamos igualmente depuradoras en todas las localidades agregadas, depuradoras por el sistema de decantación. Y en el nuevo contrato, que nosotros sí que apostamos continuar con un contrato del servicio de agua, abastecimiento y depuración, lo tendremos en cuenta para mejorarlo. Vamos a echar el resto igualmente en garantizar el suministro del abastecimiento de agua. Ese va a ser el gran reto en los próximos años en todos los municipios de España. La situación de sequía que se está produciendo va a suponer que tenemos que trabajar para encontrar otros puntos de atracción de agua, de abastecimiento para la población, para poder crecer, evidentemente. José Peñalba, candidato del Partido Socialista. Efectivamente, ya diversas administraciones nos están diciendo que en nuestras poblaciones tenemos que tener dos captaciones de agua para garantizar el abastecimiento y ahí tenemos que ir, tenemos que trabajar en ese sentido, en tener garantizado el suministro de agua potable. El redimensionamiento de la depuradora de aguas residuales, lógicamente que son 20 años que no se ha hecho ninguna intervención y que ya tenía que haber sido. Hemos tenido estos últimos años problemas y nadie ha dado la cara de por qué han pasado todos estos problemas. La creación de un punto itinerante de recogida de residuos selectiva porque consideramos que la población está retirada del punto limpio para la gente mayor, para que pueda reciclar y tenemos que mentalizar a la población para que haga un uso sostenible y una economía circular de todo lo que en unas casas no nos puede ser útil, en otras puede ser por la salvación para muchos, porque tenemos una población que puede tirar de ello y que lo necesita realmente. No se nos puede llenar la boca diciendo que sí, que necesitamos economía sostenible si no lo ponemos en marcha desde la administración. Entonces, bueno, no queremos hacer ciudades del medio ambiente, pero sí por lo menos los servicios mínimos, tenerlos garantizados, como es la depuración y el suministro de agua. Muchas gracias, José Peñalba. Después le quedará otro minuto para concluir este bloque. Antonio Pardo, adelante. Además, en nuestro programa electoral, con todo lo que hemos comentado anteriormente, vamos a colaborar con la Confederación Hidrográfica del Duero. Ya tenemos un compromiso con la actual presidenta para la limpieza de las riberas del río Ucero, Avión y Sequillo en aquellas zonas que no son urbanas, porque las urbanas nos encargamos el propio ayuntamiento y hemos entendido que la mejor forma de actuar es coordinando y colaborando. No tenemos muchas reclamaciones en determinados puntos de la geografía del municipio y en ello vamos a estar. Vamos a poner en marcha un nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos adaptado a la normativa europea, cosa que parece ser que aquí nadie se acuerda. Otros grupos políticos no se acuerdan de la necesidad de cumplir lo que dice la Unión Europea en materia de la recogida de residuos orgánicos, en este caso. Y habilitaremos un sistema de recogida de animales extraviados y de animales abandonados. Ese va a ser el programa que va a dirigir el Partido Popular en el Burgo de Osma en materia de agricultura, ganadería y medioambiente. Pero me sorprende, me sorprende y no es ningún ataque que el señor Peñala diga en su programa que quieren poner un sistema de recogida itinerante, si eso está montado. Si el propio servicio de recogida de residuos sólidos urbanos recoge la recogida de voluminosos. Cualquier ciudadano que quiera desprenderse de un resto de un voluminoso para llevar al punto limpio llama el número determinado, lo pasan, lo recogen y se lo llevan. Montar un sistema itinerante y ya está, la recogida de voluminosos que viene en la propia previsión que lo utiliza muchísima gente de este municipio, sobre todo gente mayor que no tiene la capacidad de tener un vehículo para poderse acercar al punto limpio y de esta forma se desarrolla. Por tanto, eso está resuelto, no hace falta ponerlo en ningún programa electoral. José Peñalbao, un minuto. Bueno, nos referimos a la selectiva no de voluminosos que efectivamente sabemos que existe, sino de pequeños electrodomésticos y otros enseres que pueden ser de utilidad para la economía circular que estamos hablando en este momento. El medio ambiente también en el resto de poblaciones, de nuestras poblaciones, ahora mismo poner un servicio de mantenimiento en el resto de poblaciones del municipio es interesante porque al final formamos todos, forman todas las localidades parte de este ayuntamiento, de esas 6.000 hectáreas que también de municipales son de las poblaciones agregadas y tiene que revertir en ellas también parte de todo este proyecto medioambiental. Conseguir que las medidas de de las medidas de la Junta de Castilla a la hora de personal para limpieza que estamos contratando ahora estos días se hagan efectivas también en nuestras poblaciones agregadas. Bien, pues con esta propuesta termina la intervención de José Peñalba en este bloque dedicado al sector primario pero también algo tan importante como es el medio ambiente para concluir este bloque un minuto Antonio Pardo. Yo por destacar y comentar algo que lo que ha dicho el candidato del Partido Socialista sí, es cierto toda población necesita en el ámbito de las captaciones de agua tener más de una captación nosotros es que en el municipio del Burgo de Osma lo que es Burgo y Osma tenemos cuatro captaciones de abastecimiento de agua no una ni dos sino cuatro captaciones como seguramente usted conocerá pero es que en todo el municipio tenemos 16 captaciones de agua en eso es lo que tenemos que profundizar para averiguar un poco qué potencial tenemos de cara al futuro sin agua no hay desarrollo sin abastecimiento de calidad no podemos asentar población parece que es una cosa a la que tenemos que volver que no nos habíamos acordado en los últimos años pero va a ser una realidad y por ese motivo lo vamos a poner en marcha pero es que tenemos 16 captaciones de agua y tenemos 12 depuradoras el mantenimiento y la gestión de las depuradoras hasta de las propias localidades agregadas señor Peñalba pues lleva su trabajo lleva su gestión sus años de desgaste y evidentemente cuando se realiza un nuevo contrato pues ahí se ponen los sistemas adecuados para que se pueda modernizar para que se pueda adecuar o si no lo invierte el ayuntamiento de su bolsillo que evidentemente iría al gasto directo del propio ciudadano pero en medio ambiente ahí estamos plenamente identificados con nuestro programa electoral bien pues nos alegra y seguro que reconforta a los vecinos de la villa episcopal y de pedanías ese compromiso de los dos candidatos con el medio ambiente con la calidad de las aguas con la agricultura la ganadería el sector primario nos ha puesto sobre la mesa ese debate también en torno a la proliferación del porcino pero bueno seguro que tiempo habrá porque también es una preocupación importante y un debate que se ha abierto en los últimos tiempos importante hemos llegado al final de estos cinco bloques temáticos muchas gracias a ambos candidatos ya saben que pueden seguir opinando a través de la red social twitter con el hashtag debate 8 el burgo etiquetando a la 8 soria en la cuenta arroba la 8 soria y después les diremos también cómo pueden participar en una votación en torno a lo que han visto aquí en los últimos minutos en la última hora aproximadamente llegamos al final y llegamos a un momento importante en el que voy a pedir a cada candidato que se dirija a su cámara a José Peñal a la cámara situada a la izquierda para que interactúe para que se dirija a los electores del burgo de Osma y a Antonio Pardó que se dirija a la cámara de la derecha ha sido casualidad la situación de las cámaras José Peñal tiene un minuto para dirigirse a los electores electoras del burgo de Osma muchas gracias hablar de política social de mayores y de niños de salud de educación y vivienda y de empleo de calidad es lo que queremos en estos años de legislatura si ustedes nos dan la confianza reivindicaciones a la Junta de Castilla y León para que dote de medios humanos y materiales el centro de salud y a los centros educativos que invierta en políticas sociales reclamar el servicio de pediatría que beneficiará a todos los que estamos aquí y a todas las personas que quieran venir a trabajar potenciar el teletrabajo un centro de mayores que quede fuera del local actual si queremos cambiar el futuro tenemos que cambiar el voto progresión contra el movilismo hay otras formas de gobernar sin Antonio Pardo y lo demostraremos y escucharemos para aprender escucharemos para gobernar y escucharemos si tenemos que estar en oposición también con todo ello pido el voto para nuestro equipo pido el voto para la candidatura del Partido Socialista Obrero Español muchas gracias y esperamos contar con su confianza bien jugado José Peñalba muchísimas gracias aquí finaliza su participación en el debate gracias a vosotros un minuto para Antonio Pardo la candidatura que represento es la única preparada para coger el timón de la gestión municipal a partir del día siguiente de las elecciones municipales demostrado está con el nivel de ideas propuestas y sugerencias que hemos visto en el candidato que me acompaña en la candidatura socialista veo improvisación a un candidato por recurso seleccionado porque no había otro no es lo mismo como le he dicho antes al señor Peñalba ser alcalde de Miño que alcalde del Burgo Diosma y yo creo que ya hemos sufrido mucho todos con la legislatura que termina el señor Pepe con pactos que en un principio eran de caballeros que después por lo que se ve había firmas de por medio que algunas de ellas están en los juzgados una estrategia que muy pocos entendieron de la que usted y su grupo tiene mucha responsabilidad y que no han pedido todavía disculpas a la ciudadanía por este motivo y por todo lo que representa nuestro programa de trabajo yo pido el voto útil el voto que no se tira la papelera el voto del sentido común el voto por el orden y el interés general de un pueblo pido el voto para la alcaldía del Partido Popular para Antonio Pardo Capilla Muchas gracias Antonio Pardo estamos seguros que los telespectadores opinan lo mismo que cada voto cuenta que cada voto es útil y yo creo que la última hora hemos dado elementos de juicio hemos generado debate en torno a la situación del Burgo de Osma de sus pedanías en diferentes bloques temáticos solo me queda agradecer la presencia de los dos candidatos José Peñalba por el Partido Socialista Muchas gracias a vosotros Mucho ánimo que queda camino por recorrer estamos en esta primera semana de la campaña electoral así que ánimo y adelante gracias también a los miembros de su equipo que han estado también en este centro cultural San Agustín Antonio Pardo alcalde en funciones se dice Sí candidato del Partido Popular mucho ánimo gracias por las facilidades para celebrar este debate y ambos pues muchísimas gracias gracias por debatir de forma caballerosa respetuosa con el rival y yo creo que hemos podido conocer un poco más acerca del Burgo de Osma no sólo los vecinos del Burgo de Osma sino también de toda la provincia de Soria Antonio Pardo muchísimas gracias gracias a vosotros por acordaros una vez más del Burgo de Osma por estar aquí presentes y por también permitir de que los ciudadanos puedan ver el chorreo las ideas de cada uno de los grupos políticos porque es necesario que cada uno pues explique de la manera adecuada con todo el respeto del mundo como no podía ser menos lo que cada uno y cada grupo político pretende realizar muchas gracias bien seguro que han quedado muchas cosas en el tintero para eso están los programas electorales esos que nos buzonean y que muchas veces no leemos pues yo creo que también es importante detenerse a leer esos programas electorales para ver las ideas que recogen cada uno de ellos pues seguro que muchas nos han puesto aquí sobre la mesa porque nuestro tiempo es finito sin duda y seguro que en un municipio como el Burgo de Osma cuando vean a los candidatos por la calle pues pueden hablar con ellos pararse a dialogar pedirles demandarles que les voy a contar seguro que están interactuando todos los días con los vecinos nos vamos a despedir ya saben que pueden a través de la red social Twitter opinar acerca de lo que ha dado de sí este debate con el hashtag debate 8 Soria y vamos más allá porque tenemos una cuenta en Instagram el día de Soria donde ahí aglutinamos toda la información que genera el día de Soria y también la 8 Soria este canal televisivo y donde hemos abierto un espacio donde van a poder votar quién creen ustedes que ha sido el ganador de este debate los resultados los conocerán mañana y ahora tras una pausa para la publicidad volvemos al plató de la 8 Soria con más opiniones en torno a lo que ha generado este debate con la presencia de mi compañera Lucía Navas para proceder al análisis de este debate electoral el primero de esta campaña de los que les vamos a ofrecer desde el Burgo de Osma así que muchísimas gracias por estar ahí sigan nuestra compañía buenas noches ya estamos de vuelta en el plató de la 8 Soria recién salido del horno ese cara a cara electoral por la alcaldía en el Burgo de Osma entre Antonio Pardo Partido Popular y José Peñalba Partido Socialista Obrero Español a continuación vamos a proceder al análisis pero antes quería enviar un agradecimiento al equipo técnico de la 8 Soria por ese excepcional trabajo para realizar ese debate electoral como comprenderán no es un asunto que hagamos todos los días y lo han hecho con gran profesionalidad como han podido ver así que felicidades por esa labor al equipo técnico y también de redacción de la 8 Soria por el trabajo que se está desarrollando a lo largo de toda la campaña electoral como digo vamos a proceder al análisis nos acompaña el exalcalde del Burgo de Orma Jesús Alonso ¿qué tal? Hola buenas noches muchas gracias por estar aquí un placer verle porque durante cuatro años estuvimos acostumbrados a seguir la actualidad del Burgo de Orma y hay que decirlo siempre nos ha tenido con una gran predisposición gran amabilidad y así lo agradecemos y yo creo que así le han saludado también miembros de la relación de la 8 Soria cuando lo han visto efectivamente la gratitud es mía siempre es un placer y un honor poder estar en esta casa bien ahora como maestro jubilado ya profesor recientemente jubilado a pesar de mi juventud exultante pues recientemente jubilado ¿al huerto? de todo un poco a las labores ¿no? propias del tiempo de ocio seguro que sabe cómo llenar esos tiempos de ocio y también nos ha acompañado por el Partido Socialista de hecho es el número 6 en la lista de José Peñalba Isaac Izquierdo ¿qué tal? muy buenas noches bienvenido buenas noches ¿qué tal? por su invitación bueno ¿cómo vio en primer lugar a su candidato José Peñalba? yo le vi bien yo lo vi técnicamente bastante correcto con una claridad expositiva expuso todos los puntos del programa de acuerdo con el formato que se le había dado para sus intervenciones de una manera bastante adecuada creo que lo vi en general bastante relajado y lo vi bastante predispuesto y lo vi bastante bien y vamos a saludar a Lucía Navas nuestra escudera estos días la calculadora la que lleva todos los datos el análisis de cada municipio de la provincia y también como no del Burgo de Orma ¿qué tal Lucía? ¿qué tal Iván? muy buenas noches muy buenas noches a todos nuestros espectadores bien y ya saben también los telespectadores que tienen una forma de hacernos llegar su opinión a través de la red social Twitter con el hashtag debate8elburgo y también pueden votar ¿quién creen que ha ganado este debate? Antonio Pardo o José Peñalba a través de la red social Instagram del día de Soria donde lo están viendo en sus pantallas donde bueno pueden votar sencillamente por un lado Twitter por otro Instagram ya ven que estamos también subidos a las redes estamos en todos los sitios donde podemos vamos a comentar por el principio si te parece y eso nos lleva a los comicios de hace cuatro años más que nada para contextualizar como lo estamos haciendo estos días de dónde venimos de qué situación electoral venimos en cada municipio aunque también hay que decir que en el Burgo de Osma cualquier parecido con la realidad de hace cuatro años es pura coincidencia sí lo vamos a ver en esta pantalla que tenemos a mis espaldas porque la situación como decías es muy distinta así quedaban los datos electorales en 2019 cinco concejales para la plataforma del pueblo soriano que lideraba Antonio Pardo en ese momento con más de 1.150 votos por debajo el Partido Socialista con un concejal menos y casi 900 votos y ya el PP en tercera posición con dos concejales y 500 votos como veíamos en ese pacto de caballeros por todos conocidos que vino después entre el Partido Socialista y el Partido Popular evitaron que Antonio Pardo llegase a la alcaldía en ese momento pero ahora ya como todos sabemos ahora es el alcalde actual alcalde le hemos visto en ese cara a cara y vamos a proceder a su análisis si te parece Iván bien y vamos a comenzar también por la valoración de lo que ha sido el debate de los propios candidatos por quien comenzamos Lucía si te parece José Peñalba menos experiencia en el mundo de los debates menos experiencia que Antonio Pardo un veterano de la política como todos sabemos pero que se mostraba se mostraba optimista justo después de terminar ese cara a cara bueno pues yo la verdad que en estos temas no estoy muy muy habituado entonces pues pero me he encontrado me he encontrado muy a gusto y debatiendo bueno pues Antonio Pardo está lógicamente siempre más dispuesto en estas cosas y tiene más tiene más tablas en esto pero yo me he encontrado muy a gusto si hay que estar en oposición escucharemos porque también se trata la vida política se trata de las dos cosas uno gana las elecciones o yo creo que nunca se pierde si se escucha a los ciudadanos siempre es para aportar para eso estamos para aportar y también hay que agradecer como no las facilidades puestas sobre la mesa por el ayuntamiento del Burgo de Orma para la celebración de este debate en el centro cultural de San Agustín ¿qué decía Antonio Pardo o Lucía? pues Antonio Pardo se mostraba contento y a gusto con el formato debate que le habíamos propuesto vamos a verlo bueno es una valoración muy positiva yo creo que esto es bueno forma parte del chorreo de ideas de la democracia y de la forma de ver por parte de cada grupo político la forma de trabajar por tu pueblo de plantear proyectos iniciativas yo creo que ha sido muy sugerente desde luego yo creo que se han aportado ideas muy importantes que están recogidas en los propios programas electorales en este caso el del Partido Popular y que desde luego tenemos las herramientas tenemos la experiencia el conocimiento y todo preparado para que eso sea una realidad entonces bueno esto es necesario que los ciudadanos sepan un poco como opinamos cada uno que es lo que pretendemos realizar francamente positivo yo felicito a la 8 de Soria pues muchas gracias también por ese detalle por ese comentario de Antonio Pardo en relación al trabajo de la 8 de Soria que para eso estamos pero aún así se agradece vamos a la mesa de análisis después vamos a conectar con Lucía Navas para ir viendo lo más significativo de alguno de los bloques Jesús Alonso es alcalde del Burgo de Osma una valoración general de lo que ha sido este debate bueno pues un debate yo creo que de buen talante un debate de guante blanco donde ha habido ese contraste de posiciones yo creo que cada uno en su papel y en definitiva un debate que podemos centrar más en el análisis y en la opinión y creo que bueno pues que ha sido bastante sugerente como han dicho los dos candidatos a la alcaldía tanto José Peñalba como Antonio Pardo pues un debate que al final puede ser ilustrativo para sacar una serie de conclusiones ha sido clarificador Isaac Izquierdo para el elector yo creo que sí porque nuestro programa electoral va encaminado a una integración de las pedanías como bien expuso ha expuesto José Peñalba a nuestro debate sin dejar por supuesto de lado el Burgo de Osma que es el núcleo de población principal del ayuntamiento pero creo que nosotros desde nuestro punto de vista hemos escuchado también a los ciudadanos que viven en las pedanías en las localidades agregadas y algunas de ellas por ejemplo el pasado desde el pasado sábado estuvimos en la festividad de San Isidro en la localidad de Berzosa y decían pues que de alguna manera se sentían un poco abandonados porque creen que aportan más de lo que realmente están recibiendo que no se revierte por parte del ayuntamiento todo lo que aportan por los ciudadanos de esta población Volvemos con Lucía Navas porque como decía Jesús Alonso sí que es cierto que ha sido un debate de guardante blanco con mucho respeto entre los dos contrincantes pero tal vez un poco más incisivo se ha mostrado el actual alcalde en funciones hacía referencia en el primero de los bloques dedicado a la despoblación a la situación actual del primero y el segundo de la lista de José Peñalba y de su segundo Lucía Navas Sí, entre esas medidas y propuestas para combatir la despoblación que le pedíamos que nos contase habló de hacer el delburgo un pueblo más agradable y más atractivo para fijar población habló de la natalidad y al hablar del censo dejó un recado a su contrincante al candidato socialista así se lo decía Hemos pasado de 4.940 habitantes en 2019 a 5.161 por cierto el señor Pepe señor Peñalba no está ni siquiera empadronado en nuestro municipio esperemos que se empadrone pronto y desde luego no se podrá usted ni votar en las próximas elecciones No estoy empadronado porque al ser alcalde de Miño de San Esteban pues uno de los requisitos ser concejo abierto exige estar empadronado en la localidad como muchos como muchos otros alcaldes de nuestra zona ¿Pero Pardo podría haber hecho un fichaje? Hombre, a mí me hubiera gustado que se hubiera empadronado el mismo día que anunció su candidatura en el Burgo de Osma yo creo que se hubiera demostrado claramente porque no es necesario que esté empadronado en Miño podría estar empadronado en el Burgo de Osma y estar perfectamente 5.161 que serán 5.162 en breve y a ver si seguimos dando buenas noticias 5.163 porque el segundo de la lista del PSOE tampoco está empadronado o sea que esto es una cosa bueno no se puede votar ninguno de los requisitos es la realidad que tiene el Burgo de Osma es la realidad y señalaba el segundo de la lista porque estaba presente de hecho en el día de hoy en ese debate yo recuerdo entre las iniciativas de Jesús Alonso el salalcalde del Burgo de Osma esa lucha porque la gente que vive en el Burgo de Osma pero que está empadronada afuera que se empadronase ¿no? fue una lucha tremenda tremenda hicimos lo indecible por conseguir empadronados con bandos con cartas con empadronamientos de oficio el único límite fue el respeto a la ley no traspasamos lo estrictamente legal y es verdad que se bajó se bajó de esos 5.000 claro yo tengo que recordar que en eso todo hay que verlo con la cadencia y contextualizado en el año 2015 había 5.005 habitantes y la cadencia era en todas las localidades sin excepción de un descenso de la población a partir del año 2018 empezamos a repuntar y no bajamos nunca de los 4.900 a pesar de lo que se dijo claro y esta es una cuestión que ahora que sale esto no está de más también se dejó se apuntó en el debate por parte del candidato socialista que algunos no estaban empadronados porque no era su partido el que gobernaba el municipio ¿qué argumento para no estar empadronado en un municipio en el que debes estar porque no gobiernan los tuyos y me venía a la cabeza dos momentos que no los he contado van a tener los oyentes de la 8 la primicia de saberlo al día siguiente de recibir el padronamiento de oficio una persona viene a mi despacho a la alcaldía y me coge de las falapas de la chaqueta amenazándome porque ¿quién era yo para meterme en su vida? ese empadronamiento de oficio lo ratificó el consejo de empadronamiento y a los dos o tres días por la misma calle mayor pues otra persona en fin con bastantes malos modales pues un poco incidiendo en lo mismo y textualmente me dijo ¿cómo voy a estar yo empadronado en un pueblo en el que gobiernan los fachas? palabras textuales claro yo pensé si este es el talante el cariño que tiene uno por su pueblo que está empadronado en función de quien gobierna o no vamos apañados luego yo me enteré por cierto que del 2019 al 2020 algunos de esos se empadronaron porque ya por lo visto no gobernaban los fachas en su municipio esto es una anécdota que no viene al caso pero que me lo recordó me ha recordado este asunto y me ha recordado lo que ha comentado en el debate José Peñal que algunos no estaban porque estaban descontentos y por eso no estaban empadronados es muy complicado es un problema fundamentalmente de natalidad la baja natalidad es un aspecto básico de las sociedades desarrolladas donde hay sociedades desarrolladas la natalidad baja hablamos de la Europa Occidental de los países ricos del sudeste asiático del norte de América y en las sociedades empobrecidas la natalidad es muy alta la mayor parte de Asia prácticamente toda África norte centro de África todo el cono sur iberoamericano la natalidad es muy alta va unido a la mentalidad de la baja natalidad el desarrollo o al revés y esto es una prueba evidente y también históricamente en los periodos de mayor bollantía económica la natalidad desciende y en los periodos de más regresión económica la natalidad aumenta por lo tanto es un asunto claro yo prefiero estar en la órbita con todos los problemas de las sociedades occidentales que no en la órbita de los países subdesarrollados en esta función de la natalidad pero es evidente que la natalidad es un serio problema y por eso se tomaron una serie de iniciativas que por cierto también lograron que el descenso de la población del Burgo Dios entre el 15 y el 19 fuera mucho menor a las poblaciones idénticas por ejemplo hablo de las localidades provinciales y del mismo rango pues de entorno a los 4.000 6.000 habitantes de Castilla y León mucho menor descenso de población el problema es que partíamos en el 2015 de 5.005 al menos se ha amortiguó esa caída y ahora ha permitido que se han dado un poco las circunstancias volver a reflotar y superar con cierta holgura decimos con cierta holgura a los 5.000 habitantes estamos hablando de ciento y pico o más tampoco es tanto pero importantísimo para la situación económica del Burgo de Orma en relación a este asunto bueno pues sí exactamente yo también considero que es vital es vital mantener la población del municipio por encima de los 5.000 habitantes principalmente por los ingresos que se tienen en la participación de tributos del Estado obviamente al tener también una población superior a los 5.000 habitantes se necesitan prestar los servicios municipales se necesitan los servicios municipales yo recojo un poco el guante de la intervención de Jesús Alonso y sí que es cierto que lógicamente y sí es lo que ocurre en los países de nuestro ámbito occidental en los países que tienen un desarrollo más próspero es cierto que la natalidad es más baja entonces si esto es en signo una natalidad baja y un próspero desarrollo pues podemos decir podemos estar orgullosos pero claro nosotros lógicamente también necesitamos una tasa de reposición obviamente si no hay una tasa de reposición pues difícilmente se van a cobrar las pensiones de los jubilados evidentemente sí que se ha producido un incremento en el número de empadronados es cierto en esta legislatura pero bueno también hay que puntualizar que este aumento este incremento en el número de empadronados en el municipio se ha producido un poco pues vamos a decir por decreto de alcaldía porque se ha obligado a las personas que están viviendo en las residencias de mayores en el grupo de Osmo Existen 4 a empadronarse y lógicamente esto ha supuesto este incremento durante esta legislatura evidentemente el alcalde no empadrona caprichosamente a nadie el alcalde manda al consejo de empadronamiento aquellos casos que considera que pueden ser revisados y es el consejo de empadronamiento el que ratifica o no esos empadronamientos si están empadronados es porque tienen que estar empadronados sí con respecto a su intervención pienso lo mismo que usted quiero decir una persona es libre de fijar su residencia o su domicilio en el lugar dentro del territorio español en el lugar que más le sea conveniente pero también es lógico que tenga la obligación de estar empadronado en aquel municipio en el cual está recibiendo una prestación de servicios por parte de este municipio si yo lo veo correcto que la persona esté empadronada en el lugar en que vive estoy de acuerdo con su intervención ¿y puede esta situación de José Peñalba que puede cambiar en los próximos meses o superado el 28M y de su número 2 que no sé si cambiara ¿puede jugar en su contra centrándonos en el debate y ya que lo puso sobre la mesa Antonio Pardo? Entiendo la pregunta que se refiere a que si puede jugar en contra de los propios el estar empadronado en el municipio de Burgos que no esté ni el número 1 ni el 2 empadronado yo no veo que tenga que ser una condición indispensable o una condición sine qua non quiero decir y lógicamente en términos absolutos un empadronado es un empadronado es uno en Burgos de Osma y es uno en Miño de San Esteban es cierto pero es que en términos relativos el empadronado pesa más un empadronado en Miño de San Esteban con una población de 40 o 45 habitantes que un empadronado en el Burgos de Osma o que un empadronado en Soria imagínese que en Miño de San Esteban dejasen de estar empadronados 10 personas pues sobre 40 o 45 es un 25% de la población 10 personas sería insignificante relativamente insignificante en Burgos de Osma y ya no digamos por ejemplo si causaran baja en el empadronamiento 10 personas en Madrid eso es solidaridad interterritorial ¿no? Exactamente apoyar al pueblo de al lado seguimos adelante porque también Antonio Pardo hizo en el ámbito del patrimonio referencia a alguna actuación profesional que había llevado a cabo José Peñalba ¿el Lucien Abad? Pedíamos a los candidatos que interactúasen entre ellos y Antonio Pardo se lo tomó al pie de la letra tal y como les pedíamos insistimos y hablando de obras él se refrendó en las que ha cometido a lo largo de estos 22 meses de gestión al frente de la corporación municipal búrgense pero se detuvo en una de ellas en concreto en las obras de la muralla para interpelar a José Peñalba hemos intervenido en 50 vías públicas de este municipio en dos plazas mayores en caminos en pasarelas peatonales en pistas de pádel en campo de fútbol en polideportivo en murallas por cierto una obra que hizo el señor Peñalba con su empresa efectivamente yo he participado en la rehabilitación de la muralla cosa que ya a partir del minuto uno que me presento como candidato pues lógicamente todas las todas las licitaciones de obra en el Borgo de Osma y en Miño de San Esteban durante otros cinco no voy a poder no voy a poder licitar Bueno pues desde aquí un aplauso también a todos los representantes políticos que tienen que aparcar su actividad profesional o no poder licitar en determinadas actuaciones en los lugares donde se presentan pues precisamente eso no por la transparencia política ¿qué os parece? Obviamente cuando uno es concejal de un ayuntamiento no puede licitar en convocatorias de ese ayuntamiento eso es así así es pues yo pienso lo mismo lógicamente hay que respetar la ley de incompatibilidades que tiene para cargos públicos en el caso tiene pues lógicamente no va a poder concurrir siendo una empresa privada la que él la que él mantiene la que es el el propietario no va a poder concurrir a licitaciones con el ayuntamiento de Borgo de Osma pues eso también es un mérito para él el que va a tener obviamente que esa implicación le va de alguna manera a contrarrestar o restar su actividad económica sí para él y para todos los demás porque cualquier candidatura puede haber y de hecho hay empresarios en las demás candidaturas que tampoco pueden hacerlo por tanto es mérito de todos sí por eso yo comenzaba este bloque destacando un poco la labor y el compromiso de todos los que se presentan y tienen que aparcar sus oportunidades en el plano empresarial laboral por esa vocación de servicio público hemos conocido el caso de José Peñalba pero cuántos casos habrá que se conozcan se conozcan en el círculo más cercano más íntimo y no se van pero al final un compromiso que al final te obliga a dejar ciertas actividades profesionales o aparcar determinadas parcelas de ellas hablamos de esa conexión Lucía Navas si te parece con Osma que es lo que demandaba también el partido socialista y obtuvo la respuesta de Antonio Pardo pues sí eso es José Peñalba decía que se alejaba su propuesta de grandes intervenciones urbanísticas pero que sí que pasaba por un nuevo plan de ordenación urbana proponía esa conexión para integrar Osma y a Elburgo para acercarlos y para que lleven a cabo un desarrollo conjunto y paralelo y esta fue la respuesta de Antonio Pardo El tema sería acercar todas las infraestructuras que se hubiesen acercado a Osma para no crecer en los extremos Usted habla de acercar Osma al Burgo yo creo que no conoce bien el urbanismo del Burgo de Osma si se está refiriendo a la zona del Pozón pues le tengo que decir como todo el mundo conoce que es una zona arqueológica y sí que es cierto que llama mucho la atención que esté todo sin construir entre Osma y Elburgo pero ahí no se puede realizar nada en estos momentos mientras no haya una investigación arqueológica previa No se puede tocar esa zona entre Osma y Elburgo Como bien dice Antonio Pardo Osma tiene una gran riqueza arqueológica y eso a veces genera problemas problemas de desarrollo urbanístico no siempre se puede hacer lo que uno quiere hacer por muchas circunstancias no siempre los deseos se convierten en realidad no siempre desear algo equivale a tenerlo ya y evidentemente ahí como muy bien dice Antonio Pardo hay una situación arqueológica el Pozón es lo que popularmente llamamos los de Osma y los de Burgo toda la zona por ubicarnos la derecha de la calle Santo Sirela que conecta desde Puente Viejo hasta la calle Real de Osma toda esa parte a la derecha y a la izquierda aparte está construida con diversas infraestructuras y hay otra parte que requiere unas catas previas independientemente de unos seguimientos arqueológicos unos sondeos previos por esa alta probabilidad de que ahí se encuentre algo que pueda estancar o paralizar cualquier iniciativa edificatoria en cualquier caso hay un plan general de ordenación urbana que como todo es un instrumento dinámico que es el que establece lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer En esta forma no sé si del Partido Socialista se apunta que se haga más incidencia en Osma Sí, desde luego yo recuerdo en el debate una frase un poco lapidaria que ha dicho nuestro candidato a la alcaldía José Peñalba que Osma estaba tan cerca y a la vez tan lejos del burgo de Osma y es cierto de alguna manera recoge un poco el sentir de gran parte de la población que vive en Osma porque geográficamente está muy próxima al núcleo poblacional del burgo de Osma en algunos puntos prácticamente lo único que le supara es el río Cero y en otros puntos pues tiene hay más distancia como por ejemplo en el supuesto del Pozón que estamos comentando y ya con referencia pues un poco a la intervención de Antonio Pardo pues yo discrepo completamente de su intervención quiero decir ha puesto como obice o como obstáculo al desarrollo urbanístico de la zona del Pozón pues la necesaridad de una prospección arqueológica bueno esto todo un criterio de voluntad política quiero recordar que en la legislatura del 2003 al 2007 precisamente cuando se compró la zona la parcela del Redondal y ahí evidentemente para para hacer un en teoría en principio estaba diseñada o proyectada realizar una plaza una plaza de Osma luego con posterioridad se modificó ese proyecto se inició un complejo residencial con el Museo Argaela allí y eso precisamente es una zona una zona que hay vestigios arqueológicos hay vestigios de la época prerromana hay vestigios celtibéricos hay vestigios en romanos hay vestigios incluso visigodos y sin embargo a pesar de contar con esos vestigios arqueológicos pues ahora mismo hay un complejo residencial con 30 viviendas ahora mismo existe el Museo Argaela y simplemente fue un criterio de voluntad política estaba en el programa electoral del alcalde en la legislatura 2003-2007 y obviamente se ha llevado a cabo también quiero un poco puntualizar un poco incidir en esta idea de que no es ningún obstáculo es que qué pasaría en ciudades como por ejemplo Tarraona precisamente en la antigua Tarraco si el contar con un yacimiento arqueológico debajo de la ciudad no ha impedido de ninguna manera un desarrollo urbanístico apropiado un ejemplo parecido lo tenemos también en la ciudad de Cartagena son poblaciones que tienen más de 200.000 habitantes cuando han salido restos arqueológicos lógicamente se han integrado en la medida posible dentro del entorno urbano y el desarrollo urbanístico de estas ciudades pues ha sido el que es actualmente es excelente además precisamente en la zona del Pozón que es una previsión que pudieran salir vestigios arqueológicos es una zona que está situada a 3 kilómetros del yacimiento de Uxama creo que es un criterio más de voluntad política de querer hacerlo y de querer llevar a cabo ese desarrollo urbanístico porque creo que eso se acercaría a los núcleos poblacionales de Osma y de Burgo de Osma si no hay que tener en cuenta en teoría está bien si en teoría está bien lo que pasa es que lo hay que tener en cuenta es la realidad lo que he intentado decir antes que una cosa es un deseo y otra cosa es la realidad y la realidad es que bueno el terreno es un terreno de propiedades privadas y los propietarios privados se pueden encontrar con esa circunstancia otra cosa es una promoción por iniciativa pública para mejorar el urbanismo de la ciudad de Osma que precisamente trajo esos problemas y que hubo que modificar el proyecto en relación con los vestigios que allí se encontraron incluso cambiando la fisonomía del propio museo Argaela pero claro eso todo es cuestión también de ponderarlo de plantearlo claro en esta tertulia tan amigable hay una gran diversidad en cuanto a los dos interlocutores mi amigo Isabel Izquierdo está en la política activa es candidato del Partido Socialista y yo ya no estoy en la política activa y no soy candidato entonces claro para defender algunas cuestiones programáticas que pueda llevar el Partido Popular yo no soy el más indicado independientemente de que mis afinidades todo el mundo las conoce son conocidas y no hay por qué ocultarlas pero claro si él desciende a cuestiones estrictamente programáticas de un desarrollo urbanístico de cara a estos cuatro años yo ahí no puedo entrar entre otras cosas porque no me compete creo que es una situación una situación clara en el debate y hacía referencia Antonio Pardo candidato del Partido Popular a esa política de impuestos y destacaba ese impuesto a los vehículos como de los más bajos incluso hacía referencia por eso decía al principio que tal vez Antonio Pardo se mostró un tanto más incisivo más que el aspirante normalmente suele ser al revés que el aspirante trate de mostrarse un poco más a la ofensiva y decía a José Peñalba que tal vez era el momento de traer sus vehículos al Burgos de Osma ¿no? Lucía Sí de hecho Antonio Pardo se respaldaba en los datos que nos dejan sus 22 meses casi dos años al frente del consistorio burgense más de 4 millones de euros en ayudas públicas otros 16 millones que están actualmente en tramitación y respecto a lo que comentaba respecto a ese impuesto de los vehículos este era el consejo que lanzaba a José Peñalba En el impuesto de vehículos ¿qué les voy a decir? El más bajo de España en Almazán se paga por un vehículo de 19 caballos fiscales 116 euros y en el Burgos de Osma se paga 89 ya puede usted pasar los vehículos al Burgos de Osma No se preocupen los vecinos porque pasaré mis vehículos en el momento que tenga todo a disposición para ello no hay ningún problema y de hecho lo he estado haciendo a 50% ¿no? Y no vamos a dejar la política impositiva Lucía Navas porque también hizo Antonio Pardo referencia a ese impuesto de obras donde hubo disparidad de criterios y al final José Peñalba terminó reconociendo cierto error ¿no? Sí un pequeño momento de confusión del candidato socialista a la hora de hablar de impuestos y justo después de lanzar su propuesta ¿no? que pasaba por dotar de medios a los jóvenes y a las empresas para que puedan instalarse en el Burgo esto era lo que sucedía la tasa de construcción y usted es constructor lo sabe en el Burgo de Osma se paga el 0,30% la tasa frente a municipios socialistas como Almazán que se paga el 2,40% el 700% más señor Peñalba no estoy yo tan seguro que sea el 0,3% no estoy tan seguro seguro señor Peñalba el 2,40% más el 0,3% el 0,3% de tasa la tasa ha sido un error que es para las empresas que se instalen en las empresas a nivel industrial confundía yo con el impuesto de construcciones de obras en general que no era así entonces cierto es que es así y cuando Antonio Pardo tiene razón pues es lo que hay le honra sí como apuntaba yo le honra también a José Peñalba reconocer ese error que muchas veces podía haberlo casi dejado pasar pero ahí puso sobre la mesa esa confusión ¿cuál es la situación fiscal impositiva del Burgo de Osma? Bueno es un lapsus que no tiene tampoco ninguna importancia pues la situación fiscal impositiva del Burgo de Osma es tradicionalmente una situación de una baja presión fiscal que garantice la recaudación suficiente para dar unos servicios adecuados a la población hemos tenido el IBI más bajo de lo que puede aplicar el ayuntamiento licencias en bonificaciones de nuevas empresas la tasa de vehículos en el mínimo legal no se podían bajar más los impuestos ni hace cuatro años ni ahora porque están en el mínimo legal no tiene el ayuntamiento impuesto de plusvalías y eso lógicamente supone al aplicar esas tasas y esos porcentajes muy bajos sobre las actividades que se recaude menos pero lo fundamental es garantizar una presión fiscal razonable a todos nos gusta pagar cuantos menos impuestos mejor pero por otra parte tienes que garantizar cierta capacidad económica para afrontar los servicios que el ayuntamiento da y en ese sentido yo creo que el Burgo de Osma tiene una fiscalidad equilibrada partiendo de la base de cualquiera nos gusta pagar cuanto menos mejor ha repetido Antonio Pardo en alguna ocasión eso de que el bolsillo está mejor el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que es algo que hemos escuchado y yo creo que son casi no sé si como dos modelos contrapuestos o enfrentados en la agenda política ya de carácter nacional incluso el Partido Socialista considera que los impuestos están equilibrados en el Burgo de Osma bien con respecto a la intervención que ha hecho el alcalde Antonio Pardo pues tengo que obviamente que reconocer que algunos de los impuestos están en el límite mínimo el impuesto de los vehículos de tracción mecánica y algunos otros impuestos de competencia municipal es cierto que se han rebajado pero sí que quiero puntualizar que esta rebaja se ha producido principalmente a partir del año 2009 al 2010 hasta ahora ¿por qué se ha producido esta rebaja precisamente a partir del año 2009 a 2010? pues una razón la razón es muy sencilla y es tiene una explicación lógica en el año 2009 se aprobó una ponencia de valores nueva acorde al plan general de ordenación urbana que estaba vigente en el municipio y la media de los valores catastrales se multiplicaron por tres es decir la recaudación que iba a tener el ayuntamiento en este concepto en el concepto del impuesto sobre bienes inmuebles se triplicó si bien se hizo de forma escalonada no se hizo en un único año no fue el año siguiente el 2011 el que triplicó su recaudación sino que se hizo de forma escalonada en un periodo de diez años es cierto que como digo este impuesto se triplicó la cantidad que está recaudando ahora mismo el ayuntamiento en concepto de impuesto de bienes inmuebles creo que ronda aproximadamente el millón ochocientos mil euros aproximadamente que dése usted cuenta de que en un presupuesto como el del Burgo de Osma que hasta hace un par de años que nos rondaba los cuatro millones suponía casi un 35% de la recaudación sí que es cierto por eso que digo que se han bajado algunos impuestos de competencia municipal pero ha sido de alguna manera para contrarrestar este aumento e incremento de tributación que han sufrido los ciudadanos del municipio sí pero es que son dos cosas distintas el valor catastral no es competencia del ayuntamiento es Hacienda la que pone el valor catastral que pone como bien ha explicado Isaac una cadencia a partir de la cual no puedes tocar ese valor catastral y curiosamente que terminó en el 2019 mi último año de alcaldía a partir del 10 2019 Hacienda puede revisar ya los valores catastrales y efectivamente el valor catastral de los bienes del Burgo están muy por encima del valor del mercado los pequeños propietarios los que tienen alguna propiedad nos lo han dicho muchas veces es que si yo lo vendo por lo que Hacienda me dice que vale lo vendo ahora mismo pero el problema está en la revisión catastral y en el valor catastral de la propiedad imagínese don Isaac que el ayuntamiento en lugar de aplicar los mínimos a ese valor catastral tiene posibilidades de subir un punto 0102 más y por tanto podría hacerlo podría hacerlo para garantizarse una recaudación mayor pero no lo ha hecho y por tanto se ha mantenido en lo que al ayuntamiento le compete tradicionalmente desde hace unos cuantos años esos mínimos precisamente sabiendo que en efecto los valores catastrales están muy por encima del valor del mercado y que eso es una cuestión que efectivamente habría que intentar solventar y ahí estamos totalmente de acuerdo pero estamos hablando de competencias estrictamente municipales y por tanto el ayuntamiento muy poco puede hacer por bajar impuestos en lo que le compete al ayuntamiento y que se pueda seguir adelante y recuerdo a los telespectadores que pueden dar su opinión acerca de lo que ha sido el debate lo que está siendo también este análisis a través de la red social Twitter a través del hashtag debate 8 elburgo y también votar quien consideran que ha ganado el debate ese cara a cara entre Antonio Pardo y José Peñalba en Instagram en la cuenta del día de Soria ahí lo van a ver y mañana en el informativo de las 2 del mediodía con Fernando Horte les daremos el resultado y seguimos adelante ya casi aproximándonos al final un poco del análisis de este debate hubo un momento Lucía Navas en el que se habló de cultura y José Peñalba hubo un momento muy particular en el que dijo estar de acuerdo con muchos de los planteamientos de Antonio Pardo del partido popular incluso le tendió la mano en una hipotética situación en la oposición ¿no? Sí eso es después de lanzar sus propuestas las propuestas de cada uno de los candidatos vivimos cierto momento de acercamiento en el que José Peñalba como decías tendía la mano Antonio Pardo que hablaba de esa propuesta de unir el castillo de Osma con el Museo Argaela para convertirlo en un referente turístico y cultural del patrimonio búrgense así ha sucedido Mucho proyecto muchos de ellos si nosotros gobernamos participaremos de ellos también no lo dude y también si estamos en oposición apoyaremos todo esto porque al final venimos a trabajar para el búrgado bueno pues ahí José Peñalba se situaba también al otro lado ¿no? en la bancada de enfrente porque en definitiva va a ser lo que los ciudadanos libremente quieran ¿no? es decir el día 28 el pueblo soberano tiene la última palabra y bueno pues uno puede tiene que estar dispuesto a lo que los ciudadanos decidan así es la vida democrática pero es importante también ese gesto de mano tendida en tiempos en los que en la esfera política a veces se vive demasiada crispación hablar de esa colaboración futura yo creo que ese es el sentido de la política o sea tanto las personas que están en el equipo de gobierno como las personas que están en la oposición a ser posible tienen que arremar en la misma dirección al fin y al cabo creo que todos pretendemos lo mismo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo que pasa que quizá unos pretenden hacerlo de una manera otros tienen otro punto de vista pero creo que hay proyectos que obviamente no admiten ninguna discusión que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que se lleven adelante obviamente también se necesita la colaboración del resto de las administraciones y vamos allá con el minuto de oro el que se ha bautizado desde hace tiempo las tertulias en los debates electorales como minuto de oro los hemos resumido obviamente pero vamos a destacar lo más significativo Lucía José Peñalba mira al futuro y propone cambio y Antonio Pardo saca a relucir ese pacto de caballeros de sobra conocido por todos y con estas palabras lo hacían si queremos cambiar el futuro tenemos que cambiar el voto progresión contra el movilismo hay otras formas de gobernar sin Antonio Pardo y lo demostraremos y escucharemos para aprender escucharemos para gobernar y escucharemos y tenemos que estar en oposición también bien jugado José Peñalba en la candidatura socialista veo improvisación a un candidato por recurso seleccionado porque no había otro no es lo mismo como le he dicho antes al señor Peñalba ser alcalde de Miño que alcalde del Burgo de Osma y yo creo que ya hemos sufrido mucho todos con la legislatura que termina señor Pepe con pactos que en un principio eran de caballeros que después por lo que se ve había firmas de por medio que algunas de ellas están en los juzgados una estrategia que muy pocos entendieron de la que usted y su grupo tiene mucha responsabilidad y que no han pedido todavía disculpas a la ciudadanía una primera pregunta al miembro de la lista electoral del partido socialista en el Burgo no había otro candidato sí hemos estado barajando otras opciones pero al final se ha considerado que era de José Peñalba era la más idónea y otra cuestión ¿cómo habéis visto esta legislatura con ese pacto entre caballeros al que hacía referencia Lucía Navas con ese desenlace con la llegada en el Ecuador de Antonio Pardo? Bueno pues ¿qué voy a decir? Pues si eso lo ha visto todo el mundo cuál fue la situación generada ya antes de las elecciones en la campaña electoral del 2019 lo que sucedió después y bueno pues únicamente pedir que el reposo la tranquilidad que las tensiones que no conducen a nada que las situaciones personales de afinidades personales no pueden prevalecer sobre los intereses colectivos independientemente de las afinidades personales uno está representando los votos de los ciudadanos y tiene que saber administrarlos y saber gestionarlos y hombre un poco yo creo que sí que soy optimista en el sentido de que yo veo que pues que el talante que la situación que hemos visto en el debate entre los dos candidatos y las perspectivas de futuro yo soy optimista yo creo que bueno pues todos los fallos que se han podido cometer en el pasado que sirvan de elección que sirvan para tomar nota sin reprochar de forma razonable o no razonable las situaciones eso ya es pasado y lo que creo que debemos hacer entre todos y claro sobre todo los que estáis en el fragor de la vida política es mirar al futuro sabiendo que no se puede renunciar al pasado lógicamente hay que echar la vista atrás para aprender pero lo que importa a los burgenses y oxomenses es el futuro y yo creo que se puede encarar el futuro con optimismo y salvando todas esas polémicas estériles que lamentablemente han hecho protagonista al Burgo de Osmao durante más tiempo del debido ¿se puede pasar página? ¿se debe pasar página a este episodio que ha marcado la legislatura que concluye? Yo creo que sí que se debe y se tiene que pasar página obviamente como dice mi contertulio Jesús Alonso no podemos olvidar lo que ha ocurrido obviamente pero quiero decir que en este caso además ha sido el candidato del Partido Popular otra vez de alguna manera que está rememorando lo que ha ocurrido yo lo cierto es que no sé siquiera en este punto debería intervenir por una alusión indirecta porque dice que debería le dice a nuestro candidato José Peñalba que ni él ni por él ni los componentes del grupo municipal hemos pedido disculpas a la ciudadanía digo yo es que no sé si debería intervenir aquí por una alusión indirecta porque yo al fin y al cabo he sido partícipe activo de alguna manera en esta anterior legislatura no sé si a lo mejor me voy a extralimitar en lo que es una valoración del debate que se ha producido bueno pues mejor como tendrá ocasión de dirigirse a los ciudadanos y tampoco vamos a aquí a pedir a nadie que pida disculpas obviamente porque no es nuestra misión o sea que si al final esta lo ha visto una amplia mayoría de la población de... ...de qué tengo que disculparme a mí personalmente o los concejales que hemos pertenecido al grupo municipal socialista pero bueno vamos a dejarlo estar bien pues yo creo que como el pueblo es pequeño y seguro que se verán con Antonio Pardo porque le preguntan de que tienen que disculparse si no es lo que quiere decir y si no pues acabe la intervención por nosotros no hay problema quiero decir es que en ese sentido parece que se nos está reprochando a los concejales que hemos sido que hemos pertenecido al grupo municipal socialista los que hemos sido culpables de alguna manera de esta legislatura tan convulsa que hemos vivido es cierto que hemos tenido pues dos años pues ciertamente convulsos hemos estado en los medios de comunicación continuamente pero es que si tiene que pedir a alguien explicaciones o que pida disculpas se la tendría que pedir al propio partido en el que ahora mismo está militando fueron los concejales del partido popular luego posteriormente no adscritos los que de alguna manera pues abortaron este pacto que se hizo al comienzo de la legislatura bien pues nosotros no entramos a valorar que no es nuestra misión simplemente somos aquí meros intermediarios informativos que les contamos lo que sucede tratamos de entenderlo y contárselo mejor para que ustedes lo entiendan y eso sí a veces es complicado para ir terminando expectativas resultados quién ha estado mejor en el debate Jesús se puede decir hombre como he dicho antes Isaac es un activo de la política yo ya soy un pasivo y repito mis inclinaciones son de su hora conocidas y por tanto no tengo que que tampoco pero sí es una divergencia una diferencia entre mi amigo Isaac y yo en el sentido de claro está en la vida política yo ya no lo estoy por tanto a lo mejor candidatos del Partido Popular que lo son podrían haber estado pues en a un nivel un poco para responder a ciertas cuestiones que han salido que obviamente yo ni tengo autorización ni tengo por qué conocer y probablemente eso pues haya podido ser un hándicap en el sentido personal mío yo creo que el Burgo de Osma es una localidad excelente para visitar excelente para visitar pero también lo es para vivir y para invertir y con esa esperanza y con esa perspectiva creo que se debe afrontar el futuro en el Burgo de Osma se vive muy bien tenemos una calidad de servicios impresionante para lo que es una población como la nuestra todos queremos más decía la canción como no si yo tengo un número de sanitarios adscritos prefiero tener el doble si tengo el número de personas adscritos prefiero tener el doble por cierto que esas deficiencias de servicios nunca han estado relacionadas con los servicios municipales más bien han sido deficiencias que son imputables a otras administraciones porque los servicios municipales siguen funcionando perfectamente bien claro si yo digo esto es que estoy diciendo que se abre de aquí en adelante una perspectiva de futuro muy ilusionante repito el Burgo de Osma todo el mundo está de acuerdo que es un pueblo excelente para visitar pero sobre todo también lo es para vivir y para invertir y esperemos que en los años próximos se puedan dar las condiciones para que vivamos mejor y en general como decía alguien que yo me sé lo mejor está por llegar pues esperemos nos quedamos con ese deseo y también lo compartimos ese afán de crecimiento no solo del Burgo de Osma sino de todos los municipios de la provincia y de la provincia en general para ir concluyendo expectativas ¿son ustedes optimistas? nosotros sí nosotros tenemos una candidatura cuyos componentes los veo que están muy animados los veo que están muy ilusionados y yo creo que tenemos bastantes posibilidades en estos convenios electorales bien pues saldremos de dudas como ustedes saben el 28 de mayo y nosotros se lo contaremos Jesús Alonso muchísimas gracias por estar aquí por estar aquí gracias a vosotros y ya sabéis que es un placer estar en esta casa y encontrarme con amigos por enfrentarse entre comillas por intercambiar pareceres aunque como bien decía no ha sido de igual a igual porque Izquierdo está de alguna manera en la lista es compañero de José Peñalba pero bueno era nuestro afán también explicar un poco más ir más allá de lo que ha dado de sí este debate electoral y si a Izquierdo le queda trabajo por delante todavía queda campaña electoral todavía queda hasta el día 26 de mayo pues ahí estaremos en activo ¿se está haciendo dura? bueno de momento no no excesivamente creo que todavía queda todavía bastante realizar algunos mítines realizar algunas actuaciones con la población y bueno creo que somos optimistas para esta legislatura ¿te lo echas de menos Jesús? este periodo de campaña electoral bueno cuando se toma una determinación pues se toma la determinación con todas las consecuencias de momento yo estoy apartado de momento de la vida política activa nunca se puede decir lo que sucederá fuera de antena me voy a desahogar también Iván ahora fuera de antena hemos comentado como yo he pasado tres meses un tanto incómodos desde navidad hasta semana santa hasta mediados de abril porque muchos de mis convecinos me decían y se rumorea de que vas a volver tal venga anímate tal y yo decía que no que no que yo ya yo ya he cumplido y me queda el resquemor de que algunos se pensaban que era una especie de desplante de inhibición como de no querer implicarme como incluso de no querer hacerles caso a esa amabilidad y me ha quedado una sensación un tanto un tanto rara un tanto rara la verdad tengo que decir por otra parte que han sido únicamente vecinos del burgo los que me han invitado a participar en política ni mi partido se lo ha planteado y por supuesto ningún otro ya saben que mientras yo milita en el partido popular no puede venir nadie a ofrecerme nada pero a unos vecinos si yo me encontraba pues eso con esa intranquilidad con ese resquemor y aprovecho la amabilidad Iván que me dais para decir a todos que no vean mi no querer implicarme como un desprecio a esa animación a esa amabilidad sino a pensar que por lo menos creo que yo ya había cumplido y que bueno demasiado eran 24 años y que mi aportación estaba ya hecha pues como siempre las decisiones personales hay que respetarlas y tampoco hay que buscar dobleces ni intereses ocultos ni intenciones ocultas y además aún es joven y quién sabe si en las próximas puede regresar un jubilado a pesar de mi exultante juventud eso es Isaac Izquierdo mucho ánimo también en esta campaña acompañando a José Peñalba muchas gracias por la buena disposición a debatir a estar aquí en el plato de la ocho Soria como también volvemos a transmitir a los dos candidatos tanto a Antonio Pardo como a José Peñalba en este primer cara a cara celebraremos la próxima semana otro en Almazán nos hemos decantado por los municipios que superan los 5.000 habitantes ojalá las próximas elecciones sean más los que superan los 5.000 habitantes y también podamos estar y como no también el jueves estaremos en el campus Duker de Soria con ese debate a cuatro entre los candidatos a la alcaldía por el ayuntamiento de Soria y mañana Lucía Navas no te libras tampoco toca entrevista al candidato de Ciudadanos hacia la alcaldía de Soria José Luis Alonso y más cosas también y más cosas Iván pondremos en marcha nuestra caravana electoral para estar en algunos puntos de la provincia ya por población nos tocan los que se quedan en los 2.900 y acercan un poquito a los 3.000 estén atentos bien pues muchas gracias Lucía a descansar que ya es hora ya es hora también para nosotros y los telespectadores saben que pueden seguir votando en la cuenta de Instagram del día de Soria quien consideran que ha sido el vencedor de este caracara entre Antonio Pardo y José Peñalba mañana al mediodía Fernando Orte en el informativo de las 2 de la tarde les sacará de dudas y les dará los resultados muy buenas noches y gracias como siempre por su atención nos vemos y nos vemos y nos vemos